...que es la decimos esta, moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, sobre el cierre de los parques municipales. Tiene la palabra el señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. En enero de 2012, por un ajuste de la Delegación de Medio Ambiente, con uno de sus pliegos que finalizaba, Policía Local asumió, de repente y temporalmente, el cierre de los parques de la localidad. Esta excepción ha continuado por más de tres años, pese a que la Delegación de Medio Ambiente ha sacado pliegos que cada vez son más millonarios, en parques y zonas verdes de la ciudad. En el catálogo de funciones de la Policía Local no consta la función del, llamémoslo, portería. Esta situación supone que cada noche, al entrar este turno, una o dos patrullas no pueden incorporarse al servicio hasta dos horas después. Cuando han acudido a todos los parques, accediendo, circulando, hasta horas después, perdón, accediendo y circulando por interior del parque, invitando a los allí presentes a que despejen el parque y poder echar los candados. Por ello, pedimos que, a la mayor brevedad posible, de igual manera se solicite a la empresa adjudicataria de este pliego, de dicho pliego, perdón, se haga cargo de esta situación hasta la solución, liberando a la Policía Local de tan impropia e injusta situación. También solicitamos a Medio Ambiente que, en próximos pliegos o en la revisión o mejoras de los vigentes, restablezca este servicio tal y como se venía realizando. De esta manera, la Policía Local se dedicará a sus verdaderas funciones en el ámbito de la seguridad y la prevención en la ciudad de Leganes. Muchas gracias. Buenos días, intervenciones. Señor López. Sí, primero el señor López. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Pérez, sinceramente, ¿usted cree que la preocupación de los vecinos actualmente pasa por el hecho de que los policías tengan que cerrar los parques? Yo no he recibido nunca ninguna queja. Mira que llevo aquí años, no he recibido ninguna queja. O sea, he recibido quejas porque los parques están vallados y otros decían que deberían estar abiertos a las 24 horas del día. Pero que la policía cierre los parques, yo no veo ningún problema porque la policía cierre los parques. No sé, a lo mejor el problema es que usted tiene algún problema con la policía, porque es que no sé si la siguiente emoción que me va a traer es que la policía que se encarga de cerrar los bares o los pubs por la noche y que no cumple los horarios, pues como los pubs y los bares son de urbanismo, o sea, perdón, son de industrias, pues tienen que ser los técnicos de industria los que cierren esos bares o esos pubs. No sé si consiste en eso. Mire, para mí tiene sentido que la policía cierre un parque. Tiene sentido. ¿Por qué? Sencillamente porque la policía entra en el parque, la policía invita a la gente a que salga del parque, pero imagínese que no, que como dice usted, que tenga que ser personal de medio ambiente. Entra al parque y hay una persona que se nega a salir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la policía para que invita a salir a esas personas? Además, el motivo de que los parques lo cierre la policía precisamente es por motivos de seguridad, es para evitar actos vandálicos, es decir, que nadie se cuele en el parque y dañe tanto las zonas como puede ser, pues si hay alguna fuente o cualquier cosa. Entonces, no entendemos muy bien el sentido de esta moción y no creemos que sea una prioridad. Además, también me gustaría que me aclarara una cosa y es, si usted dice que sea el personal del área de medio ambiente quien tiene que cerrar, los fines de semana me está diciendo que el personal municipal tiene que echar horas extras, es decir, una persona que viva en Madrid o que viva en Getafe, tiene que venir a posta, abrir y cerrar el parque. Una persona del ayuntamiento, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos horas extras? ¿Por qué no puede ser policía aquí en Abra que encierra? Si es un tema de seguridad. No sé, me gustaría que me lo aclarara. Bueno, realmente no vemos ningún motivo, no vemos ningún sentido y no creemos que esté dentro de la preocupación, salvo que sea un tema personal suyo y no lo quiera aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Gracias. Bueno, lejos de entrar en el debate que está planteando el Grupo Municipal de ULEJ, nosotras desde Leganemos entendemos que los parques municipales, entendidos como espacios públicos de todas las vecinas y de todos los vecinos de Leganés, deben de estar abiertos a todas horas y efectivamente no echar el cerrojo a espacios públicos que son de todas y de todos. Además, entendemos que estos lugares tienen que permanecer accesibles a todos los vecinos y vecinas de Leganés. De hecho, además, planteamos que no tienen que cerrarse los parques, sino que además tiene que implantarse un mayor número de espacios libres locales que permitan el ocio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Leganés. Por eso, Leganemos va a votar en contra, porque entendemos que los espacios públicos no pueden cerrarse a la ciudadanía de Leganés. Intervengo yo en nombre del Grupo Socialista para plantearle al Grupo Municipal de Ciudadanos que transforme esta moción en un ruego. Hemos valorado lo que usted plantea, supone 52.000 euros aproximadamente el hecho de que deje de hacer la policía local ese tipo de funciones para pasar a que lo haga otro personal, que en estos momentos no tiene ese tipo de horarios. No sabemos si somos capaces de asumirlo económicamente, entonces lo que le plantearíamos es que lo transformase en un ruego para poder estudiarlo con tranquilidad. También le digo que las funciones que ahora mismo hace la policía no solo son de conserje, sino que el hecho de que un vehículo de patrulla entre en un determinado parque grande como los frailes supone que se desaloja más rápidamente el parque que si estamos hablando de un jardinero, que igual al final tiene que volver a llamar la policía porque hay determinadas personas que no quieren salir. Es un tema que hay que estudiar con tranquilidad, ver las diferentes opciones que se pueden plantear y en algunos parques seguramente se podrá hacer lo que se plantea, en otros igual es más complicado. En definitiva, lo que le planteamos es que lo transforme como un ruego y en ese caso lo aceptaríamos desde el Gobierno. Tiene la palabra el señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. No nos importaría que se pasase a hacer un ruego, sí decirle al señor Ricardo que no sé qué obsesión tienen ustedes conmigo, con los padres o con los padres. Eso es un tema personal mío, no es un tema personal de ustedes, que ustedes lo trasladan tanto aquí como ahora cuando se lleguen a robos y preguntas y lleguen a hacerle al señor alcalde una serie de cuestiones que quieren trasladarle. Pero bueno, no es la cuestión esa. Nosotros estamos aquí para trabajar, por Leganés y para Leganés. Entonces, respondiendo al tema de la policía, el cierre de los parques es una vulneración del principio de la legalidad y atribución de funciones ajenas a la labor policial. O sea, simplemente es eso. O sea, está recogido, hay una sentencia, hay una prudiscrudencia, entonces por eso es lo que solicitamos. Y no es que lo pidan los vecinos, es que lo pide el cuerpo de la policía municipal local de Leganés. Entonces, como sabemos y también son parte de la plantilla municipal, también tienen derecho a que se le defienda en este pleno. Por eso hemos traído esta propuesta y es una resolución, no una resolución, sino es que hace tres años ellos no hacían esas funciones porque no les pertenece, porque no es de ley que les pertenezca y lo que queremos es buscar otra solución. ¿Que no hay que traer gente para echar horas extras y que cueste dinero? Por supuesto. ¿Que no queremos seguridad privada? Por supuesto. Ciudadanos lo que no quieren es que al ayuntamiento le cueste, pero si quieren que busquen una solución. Muchas gracias. Entiendo entonces que retiran la moción, lo transforman en un ruego, ¿sí? Retiramos la moción y lo retiramos en un ruego. Bueno, pues entonces aceptaríamos ese ruego. Estudiamos la fórmula de mejorar esa situación y ver las posibilidades económicas y los costes. Y ya les informaríamos de cuáles son las medidas que se pueden tomar. Pasamos entonces a la propuesta de acuerdo número 17, la decimosétima, que es la moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos, para que el Ayuntamiento de Leganés se comprometa a apoyar activamente a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Tiene la palabra el señor Muñoz, la señora Contes, perdón. Gracias, señor alcalde. En esta ocasión me quiero referir en especial al compañero de Coca-Cola que hoy nos acompaña y que está aquí con nosotros. Leganemos quiere presentar una moción para apoyar activamente a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Voy a hacer un pequeño resumen de por qué estamos aquí y en qué situación en la que nos encontramos. En junio de 2014, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaraba nulo el despido de 1.190 trabajadores de Coca-Cola, Iberian Pans, España, en sus fábricas de Fuenlabrada, Mallorca, Alicante y Asturias. Tras la propuesta de la empresa de recolocación irregular, se simbe de trabajar hasta que se resuelva la casación del Tribunal Supremo y obliga a la empresa a seguir pagando los salarios. En enero de 2015, obliga a la readmisión de los trabajadores con abono de estos salarios dejados de percibir durante el contencioso. El consejero de delegado de Coca-Cola a nivel mundial percibe un salario de 23,8 millones de euros, a lo que hay que añadir además un premio de incentivos por valor de 2,3 millones de euros en 2014. Estos son datos del mercado de valores de Estados Unidos. En España, el responsable de Coca-Cola, Iberian Partners, Marcos de Quinto, fue nombrado responsable de marketing de Coca-Cola a nivel mundial, con un salario fijo de 660.000 euros anuales, más 260.000 euros anuales en compensación por mudarse a Estados Unidos, más una aportación millonaria a su plan de pensiones, más un paquete de acciones de la empresa. Desde Leganemos pensamos que este es el pago que realiza Coca-Cola a Marcos de Quinto por los despidos, la recolocación irregular y la no aplicación de las sentencias de la justicia española. Las acciones de la empresa cotizan en el índice de John Jones en Wall Street por un valor de 46,29 euros acción. Con 14.998.587 títulos, Coca-Cola vende 1.900 millones de consumiciones diarias. Solo en España son 25 millones de consumiciones diarias las que se consumen en España. Todo esto hace pensar que la situación de la empresa no es ni mucho menos mala. Que Coca-Cola no gane menos dinero del que se estime o espera conseguir no supone pérdidas. Esto solo significa que ha obtenido menos beneficios que los previstos. Coca-Cola sigue siendo una multinacional, sigue gastando miles de millones en publicidad. Por lo tanto, que no nos engañen. El anterior Gobierno del Ayuntamiento de Leganés aprobó la segunda fase de Legatec con los votos a favor de los concejales del PP y la abstención de cinco de los ocho concejales del PSOE. Un resultado llamativo si tenemos en cuenta que el PSOE, así como ULEG e Izquierda Unida, se habían comprometido con los trabajadores de Coca-Cola a votar en contra. No nos interesan los conflictos internos que tenía el PSOE ni queremos encerzarnos en discutir qué pactos y reuniones condujeron a este resultado. Había algo más importante. Votar en contra de la aprobación de la segunda fase de Legatec significaba posicionarse en contra de un polígono industrial en el que Coca-Cola pudiera instalarse, a costa de los empleos de los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de Fuenlabrada. En contra de que General Empleo en Leganés implicara una lucha caínita contra nuestros vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Durante el Pleno, el portavoz del PP defendió que Legatec traería empleo a nuestra ciudad. Pero este no es el empleo que Leganemos quiere para la ciudadanía, porque los empleos destruidos en Fuenlabrada son también nuestros. Y las luchas de nuestros vecinos y nuestras vecinas de Fuenlabrada son también nuestras luchas. La prosperidad y el bienestar no se logran gracias a generar pobreza y malestar en otro sitio. La prosperidad que deseamos para Leganés es una prosperidad solidaria y compartida con todos esos pueblos que sufren lo que nosotros. Esto no es una traición solamente a los trabajadores de Coca-Cola. Es una traición a toda la ciudadanía, porque si traicionan a uno, nos traicionan a todos y todas. El Pleno del Ayuntamiento, después de las declaraciones del alcalde de Leganés y el vicepresidente del Consorcio Urbanístico de Leganés Tecnológico, hechas el 17 de febrero del 2014, confirmaron que Coca-Cola en Legatec trabajaba sin licencia municipal. Se acordó abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Leganés sobre la implantación de la plataforma logística en Leganés Tecnológico para investigar esas presuntas irregularidades cometidas, plantear las acciones legales exigibles a la empresa Coca-Cola o a Casvega y determinar las responsabilidades políticas y jurídicas que hubieran podido cometerse. ¿Cuántas reuniones se han convocado de dicha comisión? Yo creo que es bastante… Leganemos cree que es un asunto importante que una plataforma logística se instale en nuestro municipio sin permiso del Ayuntamiento. Leganemos recuerda que las comisiones de investigación no solo hay que anunciar su creación, sino que hay que dotarlas de contenido para analizar, indagar y depurar las responsabilidades que correspondan. El anterior Gobierno aprobó una moción conjunta de los grupos municipales socialista, Unión por Leganés, ULEJ e Izquierda Unida a los Verdes, en apoyo y solidaridad con los trabajadores de la embotelladora de Coca-Cola, en Fuenlabrada, en la cual se solicitaba, sobre todo, medidas hacia otras instancias, además de la solicitud de la Comisión de Investigación. Esta moción apenas se ha tenido recorrido. Creemos que desde el Ayuntamiento se pueden tomar medidas visibles y contundentes, que lograrían concienciar a los ciudadanos y ciudadanas que, con su apoyo a la campaña de boicot a Coca-Cola, estamos apoyando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de Fuenlabrada. Asimismo, nos posicionaríamos en contra de las leyes que permiten EREs por parte de empresas que tienen beneficios y contra una reforma laboral que consiente que miles de personas se queden sin empleo y sin recursos. Las campañas de boicot a Coca-Cola han tenido una repercusión notable. No es tanto las cajas que se dejan de vender, que eso se puede cuantificar, como el desprestigio de la marca, la no utilización de su icono en los actos populares, deportivos, sociales y todas las celebraciones donde hasta ahora estaban presentes y que, desde el inicio del boicot, poco a poco han ido desapareciendo. El dinero que se pierde por la reputación es más difícil de cuantificar. Por todo ello, le ganemos, solicita a este Pleno, la paralización de la ampliación de la EGATEC hasta que no se resorvan los recursos de reposición y contencios administrativos interpuestos y que se ponga en marcha la comisión de investigación plenaria aprobada por el Pleno en las mismas condiciones anteriores con los correspondientes cambios en la constitución de la citada comisión debido a los resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo del 2015 que han modificado la composición del Ayuntamiento Pleno y los grupos municipales. En segundo lugar, y en solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola y a sus familiares, le solicita a este Pleno que se revisen y, en su caso, se resuelvan todos los contratos publicitarios que sean competencia directa del Ayuntamiento, las actividades de todo tipo que pudieran ser organizadas o promocionadas por la marca de bebidas, el suministro de bebida por parte de Casvega en las máquinas expendedoras que se localicen en todos los edificios municipales o dependientes del Ayuntamiento y, asimismo, de cara a las fiestas patronales del municipio, promover que los partidos políticos, los sindicatos y todas las entidades ciudadanas no consuman la marca de refrescos. Gracias. Muchas gracias. Turno de intervenciones. Empieza el señor Bejarano. Gracias, presidente. Una breve intervención para justificar el voto afirmativo de Izquierda Unida a esta moción que presenta al Grupo Municipal de Leganemos. Lógicamente, estamos hablando de un ataque claro a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y eso siempre es línea roja en la política del día a día de nuestra organización y de nuestro grupo. Estamos hablando de una política neoliberal, una política salvaje, en la cual está aderezada con una normativa que tenemos en nuestro país, fruto de una de las contrarreformas del Gobierno de Mariano Rajoy, como es esa regresiva reforma laboral, que hace que tengamos la situación en la que una de las mayores multinacionales de este país se permita el lujo de hacer un ERESA tan salvaje como el que hizo hace año y medio y que también se permita el lujo con total impunidad de saltarse todas las decisiones de los tribunales de justicia porque, como bien se decía aquí, hubo una ya que es demoledora, la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la cual dejó claro la vulneración del derecho de huelga que tiene la plantilla de Coca-Cola y confirmó el ERE nulo que ya previamente la Audiencia Nacional lo ha inválido. Por lo tanto, para nosotros, para Izquierda Unida, estamos hablando de un ejemplo claro, lo que, por supuesto, no se debe de permitir cuando hablamos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, como siempre hemos dicho, que está ramificado el conflicto, porque también tiene su ramificación en nuestra ciudad, en Leganes, y teniendo en cuenta que hay una plataforma logística, como hemos debatido anteriormente, en el Parque Tecnológico Legatec. Esa fue la razón por la cual Izquierda Unida, y antes de la campaña electoral, dejó, por supuesto, todos los trabajos que venía realizando de atención, claro, al desarrollo del Parque Tecnológico, en el que siempre Izquierda Unida ha apoyado. Pues esa fue la decisión por la cual Izquierda Unida votó en contra de la aprobación definitiva de la segunda fase del Parque Legatec, porque hay líneas rojas que no se pueden permitir y, sobre todo, líneas rojas que se tienen que esclarecer. Por lo tanto, en tanto en cuanto la empresa Coca-Cola no haga caso a lo que dicen los tribunales de justicia y, sobre todo, a nivel local y entrando y aterrizando a las competencias que le incumbe a este Pleno, en tanto en cuanto el Pleno del Ayuntamiento de Leganes no ponga en marcha esa comisión de investigación en la que Izquierda Unida estaba a favor para esclarecer la situación administrativa y jurídica de la plataforma de Coca-Cola en Legatec, pues, por supuesto, Izquierda Unida va a seguir teniendo esa posición y eso lo que nos va a hacer es que apoyemos la moción que presenta Leganemos. Yo, para terminar, solamente un pequeño matiz a la concejala de Leganemos que ha propuesto la moción. Cuando hablamos de la marca entiendo que no solo es Coca-Cola sino es a todas las marcas que pertenecen al grupo de Coca-Cola. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros estamos de acuerdo en parte de los puntos que lleva el grupo municipal de Leganemos. No estamos de acuerdo en el primer punto en el que quiere hacer la paralización de lo que es Legatec. Entonces, entendemos que también estamos de acuerdo con que todos los trabajadores de Coca-Cola tienen que tener sus derechos fundamentales y ya que hay una resolución judicial y queremos que se cumpla, pero también lo que no podemos hacer es que la fase Legatec o Legatec en sí se quede paralizada porque nosotros entendemos que los vecinos de Leganemos también se puede hacer un proyecto y yo lo que pido aquí en este pleno es que se haga una mesa de trabajo para hacer unos proyectos para que se puedan traer empresas aquí a Legatec y poder dar trabajo a los ciudadanos de Leganemos que por nuestra parte también tienen derecho a que Legatec siga adelante y podamos tener empresas nuevas en Leganemos siempre y cuando sean de parque tecnológico, de la rama tecnológica. Estamos de acuerdo que Coca-Cola lo que tiene que hacer es cumplir la ley y en este sentido lo que pedimos es que Legatec no se paralice y sí cumpla la ley Coca-Cola. Muchas gracias. Gracias, señor Recuenco. Gracias, señor presidente. Mal vamos si desde las administraciones públicas empleamos la palabra boicot a las empresas porque las empresas, nos guste o no nos guste, son las generadoras de empleo. Ninguno de los 27 que estamos aquí generamos un puesto de trabajo, ni uno. Lo que evidentemente podemos hacer es permitir la implantación de empresas que sean las que generen los puestos de trabajo. Entonces, mal empezamos si hablamos ya de boicot a empresas. En varios plenos de la anterior legislatura nosotros nos posicionamos como grupo político y dijimos que no nos íbamos a entrar en las disputas que tuviesen los trabajadores con la empresa, que evidentemente aceptaríamos lo que dijesen los tribunales. Los tribunales se han pronunciado y, por ende, que se cumpla lo que han dicho las sentencias o que se exija el cumplimiento. Entonces, respetaremos lo que pasa en el Consejo General del Poder Judicial. Y para eso está. Evidentemente, los trabajadores tienen ahí sus derechos y los pueden exigir. En cuanto al tema del ECATEC y la Comisión de Investigación, les debo indicar que se impulsaron mesas de trabajo desde el Gobierno para aclarar todos los puntos. Todos los puntos que se supone existía una controversia. En esa mesa de trabajo, sí, se citó a Izquierda Unida, se citó al Partido Socialista y se citó a Unión por Leganés. Unión por Leganés no apareció. Izquierda Unida sí vino a la primera reunión y dijo que no iba a venir más porque había firmado un acuerdo con Coca-Cola y el PSOE se mantuvo en esa reunión. Y en esa reunión quedó primero claro que la implantación de Coca-Cola era legal. Pero es que no lo dice Miguel Ángel Recuenco en su día concejal de urbanismo, ahora portavoz del Partido Popular. Lo decía el Tribunal Superior de Justicia. O es que esa sentencia no vale. ¿Vamos a boicotear a los tribunales? Lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. No lo está diciendo ningún concejal ni ningún político. Segundo, en cuanto a la legalidad del proyecto urbanístico, el proyecto de ciudad tenía todos los informes técnicos y jurídicos para su aprobación. y por ende estaba en disposición de aprobarse. Pero es que es más, ustedes hablan de paralización de un desarrollo. ¿Por qué? ¿En base a qué? A nada, farfolla. Suposiciones, suposiciones de ilegalidad y demás. Ya le he dicho que hay un tribunal que ha avalado la situación. O sea, ya no estamos hablando que lo avalen los políticos. Hay un tribunal que lo ha dicho. Pero es que decimos, ese desarrollo es necesario porque estamos hartos de decir, y hemos dicho en esta Cámara Plenaria, que este ayuntamiento, por practicar políticas de izquierdas en su día, expropió sin pagar, que es lo que hacen siempre las políticas de izquierdas. Expropió y no pago, ya pagaré. Pero es que estamos en un estado de derecho donde los tribunales dan la razón y se defiende el derecho de propiedad. Y evidentemente teníamos demandas encima de la mesa por más de 100 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento era responsable en un 40%. Seamos sensatos. Había que cumplir con esos compromisos, con esas obligaciones. Yo entiendo que la política griega es no cumplir. Venga, que me sigan dando dinero. Y además, lo que más gracia me hace es que, ¿sabéis quién le apoya? Los que no dan el dinero porque llegan y dicen, oye, llega Maduro y dice, oye, que yo te apoyo, pero que no viene a pagar la deuda a la Unión Europea. O sea, es que yo la verdad es que alucino con ese tipo de políticas de no cumplir. Pero es que además, el desarrollo del legalés tecnológico es necesario para la implantación de distintas empresas. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Tecnológicas? Ojalá que el 100% de las empresas fuesen tecnológicas. Ojalá y tuviésemos colocados ahí, pues todos los ingenieros de telecomunicaciones de Leganes estuviesen colocados ahí. Pero, evidentemente, también hay otras personas que no tienen una formación tecnológica y también se tienen que colocar y también tienen que trabajar. Y se pueden admitir otro tipo de usos comerciales e industriales. ¿Qué quieren ustedes priorizar el tema tecnológico? Adelante, van a tener nuestro apoyo. Si en eso no estamos nunca en contra. Pero cuando no se instalen empresas tecnológicas, porque las empresas son las que deciden dónde se implantan o dónde no se implantan, no lo deciden los políticos. No, no lo deciden los políticos. Los regímenes totalitarios, no, no, malos, caca. Entonces, estamos hablando, es decir, permitir la implantación de empresas, sea el uso que sea. ¿Que queremos dar una preferencia? Se la damos. Pero, ¿y si no viene? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a construir allí nosotros las naves? ¿Vamos a hacer nosotros la promoción de las naves industriales? ¿Nos vamos a meter en despilfarros urbanísticos, inmobiliarios y demás? Seamos sensatos. Quedó todo aclarado. Quien quiso que se le aclarase, vino a la reunión y se le aclaró. Quien, evidentemente, por otras cuestiones, demagogia, le interesaba estar en una posición de que aquí hay algo oculto y demás, pues, evidentemente, no vino a las reuniones, que no les interesaba. Por eso, yo, cuando el señor Lanzar, antes me decía que no me gustaba trabajar, digo, pero si los que no vienen a las reuniones y llegan tarde, no soy yo. O sea, son otros. O sea, sí, de claro. Por tanto, para concluir, estamos en desacuerdo con la paralización del proyecto de urbanización de Leganés Tecnológico. Creemos que es necesario que es el presente de esta ciudad. Es lo que va a generar empleo a corto, medio plazo y largo plazo en esta ciudad. Por tanto, desde el Partido Popular, evidentemente, vamos a estar en contra de esta moción que presenta Leganemos. ¿Que quieren hacer comisiones de investigación, volver a sentarnos, mirar otra vez a la sendera? Sin ningún tipo de problema. Lo volvemos a hacer. Si para eso estamos. Si ahora lo bueno que además tenemos es que no estamos en gobierno, tenemos más tiempo. Podemos mirarlo y le aclaremos lo que sea necesario. Aleganemos a ULEC si ya viene, a Izquierda Unida si le apetece venir. O sea, de verdad, no tenemos ningún tipo de problema. Es más, hasta si mismo, si queremos, que venga también el PSOE y que también esté, pero ellos estuvieron presente y si no que lo nieguen la gente que estuvo presente en esas reuniones. Pero, desde luego, no estamos de acuerdo en boicotear nada. Bueno, sí, queremos boicotear esa izquierda rancia a la que representan ustedes. Y eso lo vamos a boicotear y vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestra mano para boicotear esa izquierda rancia de impagos, de no pagar salarios, corralitos, no poder sacar dinero, no poder pagar pensiones. Esa es la realidad. Eche la culpa al pasado, pero es que la actual gerente de Grecia lo que tiene que hacer es dar soluciones a su país. Dar soluciones a su país. Gracias. Oye, la cosa iba muy bien, por favor. Vamos a centrarnos en el asunto, vamos a dejar a Grecia en paz, a Venezuela, a Corea del Norte. Tiene la palabra la señora Benito. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Primero, me gustaría saludar a nuestro compañero Ricardo, que es también afectado de la Coca-Cola y a otros tantos, los espartanos también, a otros tantos vecinos y amigos también que tenemos afectados por el tema de la Coca-Cola. Recordemos que ya la empresa ha tenido ya varias sentencias en contra y que siguen sin acatarla, llevarla y remitir a los trabajadores. Y por otra parte, también quiero recordar todas las veces que hemos apoyado a los trabajadores de la Coca-Cola, como han sido firmando el convenio que firmamos el día 9 de enero con la empresa, con las comisiones, cuando votamos en contra de Legatec, cuando también hemos estado con ellos apoyándose en las manifestaciones, hemos ido al campamento, hemos estado con ellos, hemos estado en todas sus convocatorias, también hemos estado, no hemos vendido Coca-Cola a nuestras casetas, seguimos con nuestra campaña, vamos a seguir sin vender Coca-Cola a nuestras casetas. Y por otro lado, trasladar, que votaremos a favor por supuesto de la moción, porque estamos a favor y esperamos que nuestro portavoz haya trasladado una serie de matizaciones, como son que la comisión de investigación, que también queremos impulsar y de hecho vamos a preguntar y pedir que se impulse, que se lleve a cabo la comisión de investigación de Coca-Cola, queremos que no sea presidida ni por el Partido Socialista ni por el PP y que en el caso de que se amplíe en futuras ocasiones el legales tecnológico, las empresas que entren dentro del Legatec sean empresas para lo que se creó el legales tecnológico, que sean empresas de investigación y desarrollo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Entrevigo yo en nombre del Partido Socialista, del Grupo Socialista. No tengo ningún problema en que la comisión de investigación la presida un concejal de la oposición. También estamos esperando que nos digan que el concejal de la oposición va a presidir la Comisión Especial de Contratación, la de Quejas y Reclamaciones, la de la Comisión Plenaria de Urbanismo y la de Asuntos Sociales. Cuando se pongan de acuerdo, por nuestra parte, no hay ningún problema. Nosotros queremos apoyar una moción en la que nos queremos comprometer a apoyar activamente a los trabajadores de Coca-Cola, pero hay que separar dos asuntos que hay aquí encima de la mesa, el apoyo a los trabajadores de Coca-Cola y el futuro de Legatec. Entonces, nosotros estamos de acuerdo prácticamente en todo lo que dice la moción, pero hay algunas cosas que también querríamos matizar. Porque nosotros queremos impulsar Legatec, queremos impulsar una ampliación de Legatec con empresas tecnológicas y orientadas hacia la innovación. Un desarrollo urbanístico en el que no haya ninguna empresa que se dedique exclusivamente a la logística. Evidentemente, habrá empresas que tengan una parte de logística, eso no hay ningún problema, lo que no queremos son grandes almacenes de logística como es Madrid, Eco-Pranford, Sociedad Limitada, el gran almacén que nos ha puesto ahí Coca-Cola. Queremos un polígono en que haya empresas que generen empleos de calidad y empleos estables. Por eso queremos desarrollar Legatec. Entonces, no estamos de acuerdo en esa parte que dice la moción que queremos paralizar la ampliación de Legatec. Nosotros no queremos paralizar a la ampliación de Legatec. Lo que queremos es un Legatec diferente al que hay ahora mismo. Entonces, nosotros plantearíamos un primer apartado en el que se diga que impulsamos un Legatec en el que existan empresas tecnológicas y orientadas a la innovación en el que se excluirían ese tipo de grandes plataformas logísticas. Un segundo acuerdo en el que se convoca, se decide constituir una comisión de investigación presidida por un concejal de la oposición en la que se va a examinar toda la documentación urbanística de Legatec y donde vamos a revisar todas las licencias que tengan que ver con Madrid Eco, Platform, Sociedad Limitada o cualquier cosa que tenga que ver con Iberian, Partners, Coca-Cola, Sociedad Anónima. Es ese planteamiento que tenemos nosotros, separar el futuro de Legatec de la situación concreta de los trabajadores de Coca-Cola. En ese sentido, todo nos apoya la emoción, pero nosotros querríamos evitar la expresión paralizar la ampliación de Legatec. Nosotros no queremos paralizar la ampliación de Legatec, lo que queremos es un Legatec en determinadas condiciones como se diseñó al principio. Un Legatec como plantea Cristina Cifuentes que decía estos últimos días que quiere un Silicon Valley en Leganés. Perfecto, yo estoy de acuerdo, quiere un Silicon Valley de empresas tecnológicas con trabajadores bien pagados y estables. Eso es lo que quiero yo para Leganés. Por tanto, no paralizamos Legatec, paralizamos el Legatec de las plataformas logísticas pero no el de las empresas tecnológicas y orientadas a hacer innovación. Y con esa salvaguarda nosotros estamos de acuerdo con la moción, constitución de una comisión de investigación, revisión en profundidad de la situación de las licencias de Madrid, de la planta de Coca-Cola para que nos entendamos, pasemos el escáner de legalidad a todas las actuaciones que hay con respecto a Coca-Cola y facilitemos también junto con la Comunidad de Madrid y con la Universidad de Carlos III un desarrollo de Legatec en el que vengan empresas de las que nos podemos sentir orgullosos. Ese es el planteamiento nuestro. Inicemos un segundo turno de intervenciones. La señora Condés. Podemos estar perfectamente de acuerdo con lo que dice el señor Llorente. solamente decir que otro tipo de empresas, señor Recuenco, Leganés tiene varios polígonos que da una pena enorme visitarlos. Están totalmente vacíos. Tienen espacio suficiente para que se puedan implantar en Leganés en otros polígonos que tenemos. No es necesario que sea en Legatec. El polígono se destinó a que fuera un espacio tecnológico y eso es lo que tenemos que mantener. Estamos de acuerdo en que la Legatec siga adelante pero que no se otorguen ni se conceda ninguna licencia o permiso alguno a Eco Platform o como se pueda llamar en un futuro porque de eso ya sabemos que lo cambiamos el nombre y nos metemos en un polígono tecnológico cuando somos un almacén. Se puede ampliar y realizar obras de ampliación en la base del Plan Parceláneo de Legatec todo ello siempre y cuando se dé cumplimiento efectivo a las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre el herde Coca-Cola y la reapertura de la planta de Fue Labrada. En cuanto a la comisión efectivamente las comisiones no son una cuestión de tiempo es una cuestión de voluntad política. Si tenemos voluntad política tenemos tiempo para hacer las comisiones. Yo no sé lo que pasó con las anteriores comisiones usted lo ha contado pero desde luego desde leganemos vamos a poner todo el empeño para que esta comisión empiece indague analice y saque las conclusiones necesarias porque creemos que las comisiones que en este pleno hemos presentado unas pocas no hay que presentar muchas sino las que hay que hacer tienen que ser efectivas las mesas de trabajo las comisiones como lo quieran llamar pero no es una cuestión de tiempo es una cuestión de voluntad política. En esta comisión queremos que todos los grupos nacidos a partir del día 24 de mayo del 2015 estén representados de una forma proporcional efectivamente nosotros también queremos que no sea ni el PP ni el PSOE la quien los presidan sino algunos de los concejales de la oposición y que sean las mismas condiciones las que se formó en la anterior legislatura y queremos que el Ayuntamiento de Leganés sobre todo impulse que en este polígono industrial solamente sean empresas de innovación y desarrollo efectivamente si la señora Cifuentes quiere un Silicon Valley se lo podemos ofrecer y para el resto de empresas tenemos polígonos en Leganés totalmente vacíos que pueden también albergar allí su sitio gracias ¿Alguna intervención más? ¿Ya se ha fijado posición de voto? Sí, señor Recuenco venga Únicamente aclarar porque al final no sé cómo ha quedado muy bien la moción porque he escuchado por un lado que aceptaba lo que usted decía pero al final no sé cómo queda la moción bueno digo por si votamos independientemente los distintos puntos en cuanto al tema de la creación de la comisión de investigación estamos totalmente de acuerdo o sea presidan la quien quieran busquen lo que tengan que buscar miren los papeles que tengan que mirar lo hicimos una vez y como lo tenemos relativamente fresco pues no pasa nada lo volvemos a hacer o sea no hay ningún tipo de inconveniente en aclarar todo lo que haya que aclarar en cuanto a la implantación de la empresa de Coca-Cola en Leganés lo que me sorprende es que la he escuchado y me ha dejado aturdido cuando ha dicho le tenemos que denegar la licencia o sea decir bueno si tiene derecho a tenerla son ustedes unos valientes en ese aspecto me ha sorprendido pero bueno como creo que el objetivo es aclarar todo lo que rodea al proyecto de Legatec pues asimilamos esa comisión o sea la asumimos y ahí estaremos a favor de votar a favor si deciden que se pueda votar por separado segundo punto cuando estamos hablando de paralización por el tema de la paralización del proyecto urbanístico ahí no estamos de acuerdo o sea si ustedes me lo separan yo la paralización del proyecto urbanístico no la entiendo y además me parece muy bien que aquí estemos hablando de empresas tecnológicas que adelante y demás y oye y me encanta que el partido socialista actualmente se lo replantee digo porque se tienen que dar ustedes una vuelta por la primera fase de Legatec van a ver Urbopama creo que se dedican a hacer bordillos o sea tiene de tecnológico pues un montón en el objeto social ¿no? entonces pero bueno que como le he dicho que como mi ánimo es constructivo que saquemos las cosas adelante se lo vuelvo a decir primera opción empresas tecnológicas además lo ha dicho la presidenta de la comunidad de Madrid vamos a por ello pero no nos cerremos puertas a ver si resulta que solamente empresas tecnológicas empresas tecnológicas empresas tecnológicas y resulta que Bill Gates a lo mejor no quiere venir o sea por lo que sea es que a lo mejor decide que está mejor allí no nos cerremos esas puertas vamos a impulsarlo y ahí nos van a tener también pero no nos cerremos las siguientes puertas porque pueden venir otro tipo de empresas démonos un plazo en esa mesa de trabajo si se quiere constituir para para buscar esas empresas de investigación y señor Muñoz si quiere ir a Estados Unidos a buscar las empresas pues que se vaya y que no las traiga ¿sabes? o sea aquí le esperamos con los brazos abiertos no no he dicho que vaya que vaya yo no quiero ir no quiero ir no quiero ir entonces les pido que me la aclaren o sea es decir se puede votar por separado la comisión y la paralización o va unido comisión y paralización es porque nos quede claro yo creo a todos pues no sé al final yo creo que ha habido un batiburrillo y yo por lo menos no me ha quedado claro la cosa vamos a poder votar por trozos porque yo creo que sobre todo el señor Recuenco tiene problemas con la del boicot que es la segunda parte ¿no? la primera claramente he dicho digo con la paralización de Leganés Tecnológico y el boicot a las empresas no estoy de acuerdo o sea lógicamente con la creación de la comisión sí no hay ningún tipo de problema a ver la paralización no es de Leganés Tecnológico sino de la plataforma Ecoplatform de la ampliación de Ecoplatform no de Leganés Tecnológico ya no estamos hablando de la ampliación de Legatec no es Legatec sino de la plataforma la plataforma logística Ecoplatform que es la que está lo que era Casvega la distribuidora sometamos que todo lo que tenga que ver con Casvega con Coca-Cola etcétera que lo veamos en la comisión de investigación eso es lo que están planteando claro y que mientras tanto pongamos en el congelador toda la licencia de esta gente lo revisamos lo analizamos no sé qué y a ver si entre medias pues los trabajadores consiguen que se cumpla la sentencia y nosotros vamos revisando toda la documentación me parece bien que se revise es que me refiero pero en el sentido de decir que tiene su licencia de funcionamiento está funcionando la empresa yo no lo sé entonces como yo no lo sé lo vemos en esa comisión de investigación si me dicen que vamos a quitarle la licencia pues ya le digo no señor alcalde como comprenderá por no lo que queremos saber es en qué situación está que haya transparencia lo vemos todos en esa comisión y si todavía no hay alguna licencia o tiene alguna licencia pendiente pues revisarla en profundidad nada más y mientras tanto vamos a ver si los trabajadores consiguen que la empresa cumpla la sentencia ese es un poco el objetivo tenemos dos puntos entonces en la moción punto uno la creación de la comisión en todo lo referente a Coca-Cola y demás y el segundo punto el boicot bueno el boicot lo que dice usted vamos pero que es que todos los trabajos publicitarios que sean competencias que las actividades de todo tipo que puedan ser organizadas y promocionadas por la marca capital bueno usted lo llama boicot bueno pues ¿podemos dividir en dos la moción? no a ver la señora Condés no la moción va en conjunto o sea tanto la comisión como la paralización de que la plataforma logística hasta que no se resuelva el contencioso y el boicot a la marca no solamente a Coca-Cola sino a marca si esto se trata de sumar vamos a hacer un esfuerzo si por fin se suma el PP a estas cosas vamos no sé no me parece que es mejor dividir la moción y que se queden fuera del boicot y que se sumen al otro a la comisión de investigación y a intentar apretar algo no sé la verdad es que yo creo que lo más razonable es que se sumen al apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola o sea es que si van a dejar justo el boicot que es el apoyo que da Leganés y este ayuntamiento este pleno a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola pues si quieren votar en contra que voten votamos entonces en conjunto la moción si se monta en conjunto la moción evidentemente yo no puedo votar a favor de una moción que dice la paralización de la ampliación de legatezas bueno pero que ya no dice eso que lo han cambiado yo digo lo que por aquí bueno vale pero que estamos a ver por dios que estamos planteando una moción en la que ha habido una propuesta de nueva redacción en la que todos nos sentimos más cómodos su problema es con el boicot no con esa nueva redacción no por supuesto pero que le ganemos no quiere dividir la moción en dos entonces vamos a votar en conjunto pues que conste en acta que evidentemente no votamos a favor no por no querer la comisión de investigación sino por la segunda parte de la exposición de boicot a una empresa vamos a la misma Coca-Cola que a cualquier empresa señora Condés para cerrar ya que vamos a votar venga a ver pero el único punto que tiene usted en contra es el boicot a Coca-Cola a la marca la segunda parte eso es por lo que vota en contra al boicot no es que quiero vamos que los vecinos y sobre todo el compañero de Coca-Cola se entere bien de que el PP vota en contra al apoyo que es de los trabajadores al boicot vale es que el boicot es la parte de apoyo a los trabajadores nosotros ya hemos dicho en numerosos plenos y lo he dicho en la exposición que he hecho de esta moción en el turno de intervención que me ha tocado hemos dicho que en la relación entre la empresa y los trabajadores respetábamos las decisiones judiciales y evidentemente que se cumplan y que tienen los trabajadores los instrumentos legales para exigir el cumplimiento en eso estamos de acuerdo y lo hemos dicho por activa y por pasiva aparte de eso entrar en boicotear el PP no va a boicotear absolutamente nada bueno, sí los gobiernos de izquierda radicales bueno, vale está claro la cosa vamos a basar la votación la moción que plantea le ganemos con esos cambios de redacción en la primera parte de la parte que se acuerda votos a favor de la moción vale votos en contra ya está queda aprobada la moción por mayoría pasamos a la parte dispositiva perdón a la parte de control de los demás órganos de la corporación el punto primero es dar cuenta de decretos de alcaldía presidencia de fecha 6 de julio de 2015 el decretado de delegación de la presidencia de la comisión plenaria de régimen jurídico de hacienda y la del 6 de julio de 2015 que es el decreto de delegación de la presidencia de la comisión especial de cuentas es dar información dar cuenta el segundo es el listado de decretos acordados desde el día 24 al 3 de julio el tercero es la interpelación presentada por el grupo municipal unión por leganés al alcalde presidente como responsable de seguridad ciudadana a obtener explicación sobre el altercado de un concejal de esta corporación con agentes de la policía local tiene la palabra el señor Delgado un altercado del señor Jorge Pérez portavoz de Ciudadanos bien ubíquense los vecinos de Leganés en un 15 de marzo en el lugar de copas conocido por todos como La Zona y ahí el señor Jorge y Jorge Pérez y su hermano Alfredo Pérez tienen un altercado un serio altercado con dos agentes de la policía local deben ser de los que no quieren cerrar los parques o no sé cuál podían ser pero tuvo un altercado además que está materializado en un informe en un parte policial en el que el señor hermano del don Jorge Pérez les contesta a los policías que quieren poner una multa porque está mal estacionado su vehículo me estás jodiendo no tenéis nada de sentido común esto no va a quedar así ya hablaré yo con quien tenga que hablar sois unos cabrones que solo tenéis cojones con nosotros el bar de los sudacas no tenéis narices a cerrarlo dejáis que estén todos por ahí con pistolas a continuación le entrega la denuncia los policías locales al hermano el señor Jorge Pérez aquí sentado les dice a los agentes siento la expresión pero es así me habéis tocado la polla hijos de puta os vais a cagar y mañana mismo hablo con vuestro concejal y os echa el señor Jorge Pérez en ese momento es coordinador cargo público cargo político coordinador de ciudadanos una semana después ya candidato y hoy en día concejal estos hechos fueron el día 15 de junio bueno cada uno valore este 15 de marzo cada uno valore estos hechos como considere oportuno para mí lo grave no es tanto el altercado que lo es no hace falta poner paños calientes sino lo que pasó a partir de ese día 15 de marzo que sucede que los agentes de la policía y por este es el motivo de la interpelación al señor alcalde que también es responsable de la policía de la policía municipal de Leganés habitualmente este tipo de denuncias lo que se hace con ellas es darle traslado al jefe de la policía de hecho el informe va dirigido al señor jefe de la policía local y en 24 48 horas van al juzgado ya avisa expresamente estos agentes de la policía tanto al señor Jorge Pérez como a su hermano que esto irá al juzgado bien pues esto que el día 16 de marzo escriben los agentes y comunican al jefe de la policía local está guardado en un cajón escondido ocultado todo lo que es el proceso electoral todo lo que es post elecciones y salta cuatro o cinco días antes de la de la investidura que lo comunica un medio de comunicación entre medias cuando salta esto a los medios de comunicación el señor Jorge Pérez tiene incluso la desfachate de decir que esto no ha existido que esto es mentira que no existe ninguna denuncia aquí la tiene usted ya está en los juzgados por si quiere usted también analizarla y verla y dice que no ha vivido ninguna cuestión de este tipo y que alguien se lo está inventando alguien se lo está inventando no lo sé pero lo que es evidente es que alguien ha estado escondiendo una cosa tan importante como esta en un cajón de la policía municipal no es hasta el día 19 de junio hasta el día 19 de junio cuando su inspector jefe de la policía lo remite a los juzgados nuestra pregunta y porque ya hemos tenido experiencias similares del uso partidista de la policía municipal como de repente desaparecen denuncias se ha visto mucho cuando se investigó la comisión de investigación de la cubierta es que si eso es habitual en el cuerpo de la policía de Leganés ¿quién es el responsable de que haya sucedido esto? es decir que si es el señor Jorge Pérez que es un cargo político importante porque puede condicionar una investidura se hace esto y se esconden sus denuncias pero si es un particular va enseguida al juzgado ¿quién es el responsable de archivar estas denuncias guardarlas o darlas trámite? y si usted como policía perdón usted como alcalde y responsable ahora de la policía de la policía municipal ¿qué protocolo qué plan de actuaciones va a tener de presente de pasado o de futuro? porque también le recuerdo el episodio que tuvo un compañero suyo señor Florencio Izquierdo que también tuvo otro altercado en este caso con la Guardia Civil y utilizó a la policía municipal para que le escurriaran el bulto no sé si esto es habitual que se utilice a los cuerpos policiales municipales para escurrir el bulto de los hechos que cometen cargos políticos sobre todo cuando esa influencia de ese cargo político puede condicionar en este caso expresamente en un periodo electoral en el que estábamos los resultados electorales seguramente si esto hubiera salido a la luz no creo que el señor Jorge Pérez no sé si otro compañero de Ciudadanos pero él seguro que no estaría sentado como concejal porque no creo que ningún partido que se considere serio mantendría al frente de la candidatura alguien que dice a esto a agentes de la policía municipal también me gustaría saber que usted como jefe o responsable de esos policías municipales de todo el cuerpo de policías municipales ¿cómo se siente o cómo va a reaccionar o qué actitud va a tener cuando es así agredido por parte de un miembro de esta corporación compañeros o subordinados suyos es decir si va usted a actuar al respecto o tiene algún plan por otro lado como se ha denunciado se ha dicho que esto es una persecución política y que son los policías los que se inventan estas cosas quiero también si va a abrir usted un expediente disciplinario porque estos señores policías se lo están inventando o si el señor Jorge Pérez ha denunciado a estos policías por difamación por injurias o por calumnia porque es algo pues yo creo que es muy grave cuando acusan a un actual concejal que fue hace muy poco tiempo candidato y en ese momento era coordinador de ciudadanos que va a llamar al concejal que va a llamar al concejal responsable y lo va a echar ¿quién es el señor Jorge Pérez o qué mando tiene sobre el concejal de turno para que tenga ese poder para echarlo y amenazar así a agentes a compañeros nuestros agentes de la autoridad sinceramente me parece un asunto muy grave que si está saliendo a la luz es porque está insistiendo Unión por Leganés por obtener explicaciones porque usted señor Llorente pues cuando se convierte en alcalde también se le olvida lo que le pasa al señor Jorge Pérez y sus altercados con la policía porque le necesita solo hay que ver en las votaciones hacia donde van todos los guiños de ciudadanos yo creo que eso no es políticamente moral no es correcto y usted ante todo es responsable de la policía municipal responsable de la dignidad de su cuerpo y de sus profesionales y yo creo que el comportamiento del señor Jorge Pérez merece al menos un comentario por su parte y que nos explique nos anuncie a todos los miembros de esta corporación cuál va a ser el protocolo de la actuación que va a llevar a cabo a partir de ahora y qué es lo que usted ha hecho desde que tuvo conocimiento de los hechos me gustaría que lo aclarara muchas gracias ¿qué día dice usted que se dio traslado al juzgado? 19 de junio bien pues yo es que tomé posesión el 13 de junio seis días antes si usted tiene alguna duda sobre el funcionamiento de la policía local la pasada legislatura pues lo que tiene que hacer es hablar con el anterior alcalde pregúntale a él qué medidas se tomaron en ese caso o en otros parecidos porque a mí no me consta nada antes del día 13 de junio el informe denuncia al que usted hace referencia es tener juzgado como fija el protocolo de la policía local y como se va a hacer siempre esta documentación policial afecta a datos personales como usted bien sabe por lo que no puedo aportarle más información ya que me lo impide la ley orgánica de protección de datos aprovecho para decirle que si usted quiere utilizar este pleno para sacar rendimiento político a base de entrar en asuntos personales de concejales conmigo no cuente su turno su turno señor alcalde le parece un asunto personal que un concejal de esta corporación agreda verbalmente a funcionarios de este ayuntamiento le parece un asunto personal o el asunto personal es que usted es alcalde a lo mejor gracias a los compañeros de Ciudadanos eso es un asunto personal un asunto que está bajo su responsabilidad donde estaba esta denuncia desde el día 13 al día 19 el día 19 es cuando se manda donde estaba esta denuncia guardada me lo puede usted explicar donde estaba archivada esta denuncia como apareció por qué apareció quién la encontró quién la estuvo ocultando usted lo ha dicho desde el día 13 de junio usted es alcalde y el día 19 es cuando se remita al jugador qué pasó en ese intervalo entre medias hay un jefe de la policía local al que se le remite estas cuestiones que yo sepa ese jefe de la policía local sigue estando en servicio en el ayuntamiento de Leganés que yo sepa no ha sido no va a abrir usted ninguna información no va a abrir usted ninguna investigación no hay ninguna responsabilidad por estas cuestiones no le parece grave que se escondan denuncias de los ciudadanos cuando se llame Pepito pero no cuando se llame Menganito eso le parece un asunto personal o usted está queriéndose buscar eso como coartada para no dar explicaciones a los vecinos para justificar y taparle las vergüenzas al señor Jorge Pérez no, 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 no señor Llorente usted es alcalde y usted tiene una responsabilidad y como jefe de la policía debería de ser el primero que defendiera a sus propios compañeros a sus propios subordinados y aquí lo único que le he oído decir es que es un tema personal que insulten o agreden a sus policías y que no quiere saber nada claro que no quiere saber nada porque no hay que llegar al fondo de las circunstancias y lo que pasa y a lo mejor lo que pasa en el cuerpo de la policía porque en la cubierta fuimos conscientes y lo investigamos que había muchas denuncias que desaparecían desaparecían el policía giraba el boletín y luego no estaba en ningún sitio no se sancionaba ningún PAF no se sancionaba ningún empresario y eso desaparecía eso sigue pasando eso era con gobiernos del PSOE eso está pasando también con usted eso es responsabilidad suya no es un tema personal es un tema de gestión usted no se esconda señor Llorente usted es alcalde para lo bueno y para lo malo y también el jefe de la policía municipal para lo bueno y para lo malo y si algo sucede tan grave como esto no se meta debajo de la mesa y diga que es un tema personal personal es lo que pueda tener el señor Jorge lo tenga yo usted con su señora con nuestra señora con su hijo o con su hermano pero lo que tenga con la gente del orden con la policía municipal de lo que son sus subordinados no es un tema personal es un tema político no es un tema de gestión de ayuntamiento institucional no se esconda señor Llorente le insisto qué pasó del día 13 al 19 y dónde estaba este informe dónde estaba la denuncia dónde estaba guardado a quién quiere esto tapar al señor Jorge a algún funcionario está tapando usted al Partido Popular está tapando al anterior concejal al anterior alcalde no sé dé usted la cara no se esconda en que es un tema personal nosotros vamos a seguir explicándolo y vamos a seguir insistiendo porque queremos la verdad nos parece muy grave que alguien diga que llamo a un concejal y lo va a echar es decir a mí me pongo en la piel de compañeros de esta corporación de trabajadores municipales y que llegue uno que puede ser concejal y que tiene muchas posibilidades porque pertenece a un partido que tenía muchas posibilidades y de hecho está aquí y le dice voy a hablar con tu concejal y le echa a mí me inquietaría sobremanera no lo dejaría como un tema personal es decir si esta señora que está aquí al conseje de fuera al vigilante jurado viene el señor Jorge y le dice eso a mí me inquietaría y usted como jefe de esos trabajadores debería tener una reacción mucho más a la altura de su cargo que la que ha tenido eso de es un tema personal no señor son sus agentes son sus trabajadores municipales y usted está dándole de lado simplemente porque lo único que le importa es estar allá arriba en la alcaldía a toda costa y a cualquier coste esa es la realidad sí sí ya ha terminado ya pronto me cortará como el señor Gómez ya pronto empezaremos siga todo lo que quiera siga, siga no hay ningún problema siga, siga eso si quiere cuando a mí me interese ¿ha terminado ya la pregunta? ¿o no? sí, sí, sí continúe pero vamos a ver señor Delgado que este asunto está en el juzgado que no está escondido debajo de ninguna manta que está en el juzgado ¿dónde estaba? yo tomé posesión escuche, escuche que me toca a mí el día 13 el día 14 me fui a ver la piscina de la fortuna el día 15 fui a ver las obras del centro de la biblioteca central hemos estado trabajando haciendo cosas para los ciudadanos a usted le parece un mundo que haya tardado seis días en llegar ese asunto al juzgado pero está en el juzgado está en el juzgado y es un asunto particular entre un vecino de esta ciudad y dos agentes de policía que se va a sustanciar en un juzgado si el titular de ese juzgado entiende que hay algún delito lo tramitará y si entiende que no hay ningún delito lo archivará es un asunto particular entre un vecino de la ciudad y dos agentes de policía que han hecho un informe denuncia y por eso está en el juzgado para que un juez decida qué es lo que hay en ese asunto usted quiere sacar rendimiento político le quiere sacar rendimiento político rendimiento político rendimiento político y le da exactamente igual cómo qué hacer con tal de sacar algún rendimiento político y tiene una política de ataque hacia ciudadanos bueno no tiene que vamos que todos todos vemos claramente cuál es el motivo usted siga si quiere usted siga si quiere nosotros no le vamos a acompañar pasamos a la siguiente interpelación que es la presentada por el grupo municipal popular al alcalde para conocer los motivos la extensión las sanciones y actuación prevista en relación con el incendio acadecido el pasado 28 de junio en el parque lineal de Butarque tiene la palabra el señor Recuenco no el señor Martín Illarregui perdón gracias señor alcalde el pasado 28 de junio 2015 nuestra ciudad tuvo la desgracia de sufrir un grave incendio en la zona ubicada entre la finca de la botella y el parque lineal de Butarque obligando a desalojar unas 1500 personas que nos encontrábamos celebrando la romería de San Fortunato la primera intervención vino por parte de los miembros de protección civil que se encontraban allí aprovecho este momento para darme felicitaciones públicas a los miembros de protección civil ya lo hemos hecho en este pleno pero reiterar su intervención por su rapidez y por su eficiente actuación posteriormente según los medios de comunicación y también los que estuvimos ahí y lo pudimos comprobar participaron en las labores de extinción 12 unidades de bomberos 3 helicópteros además de efectivos adscritos de Ayuntamiento de Leganés Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid también intervinieron los agentes de policía local y también los servicios de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid poco tiempo después también tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación que se había detenido un individuo al que se le intervino una mochila con varios mecheros y con cartones y se presume que puede ser el autor del incendio las consecuencias de este incendio son muchas y por ello y por todo lo expuesto aquí interpelamos al alcalde para que nos informe y no le dé respuesta a las siguientes cuestiones descripción completa de los hechos de actuación de nuestros cuerpos de seguridad policía bomberos protección civil con especial atención al número de agentes en la zona si se dispuso de un dispositivo específico para el hecho que estaba aconteciendo en segundo lugar el estado de los dos bomberos que tuvieron que ser atendidos en el hospital Severo Ochoa los daños en flora y fauna y actuaciones previstas para la recuperación de la zona situación de la persona o personas en este caso según un domino de comunicación es única persona responsable de la actuación y medidas de protección previstas para posibles actuaciones similares muchas gracias muchas gracias al señor Martín Villarregui bueno el señor concejal conoce perfectamente qué es lo que pasó porque estaba allí junto con otros muchos concejales del grupo popular que tenían allí una comida organizada con muchos de los afiliados de su partido también estaba por allí el señor Pérez algunos concejales habían estado un rato antes el incendio se provocó la primera llamada es a las 14.28 minutos en ese momento no había ninguna gente de policía local porque es justo el momento en el que se produce el cambio de turno entre el turno de mañana y el turno de tarde pero vamos en dos minutos estaba prácticamente toda la plantilla del turno de tarde allí presente inmediatamente también acudieron tres dotaciones de los bomberos de Leganés y ante la imposibilidad de poder apagar el fuego por nuestros propios medios es cuando se decidió llamar al 112 a pedir ayuda a la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid tomó la decisión de enviarnos apoyo de vehículos de dos parques de bomberos y también llamaron al Ayuntamiento de Madrid para que apoyara pero ante la magnitud de las llamas y la cercanía del conjunto de vecinos que estaban en el parque Butarque pues volví a insistir yo al 112 hablando con el jefe de sala para que no mandasen medios aéreos y en ese momento pues a los pocos minutos aparecieron dos helicópteros de extinción de incendio más un tercero que se encargó de coordinar desde arriba desde el cielo coordinar toda la operación de extinción de incendios organizando pues a los diferentes equipos de bomberos las diferentes zonas en las que había fuego por tanto yo creo que hubo una buena actuación había en el parque un pequeño hospital de campaña de protección civil tenía la ambulancia había en ese momento bastante voluntarios de protección civil que ayudaron a la policía local a desalojar el parque de forma rápida los propios concejales del Partido Popular también ayudaron en esas labores de desalojar el parque hubo cuatro personas atendidas por inhalación de humo dos agentes entre ellos entre esas personas que tuvieron que ser atendidas en el hospital pero no ha habido ningún herido grave es verdad que la policía local detuvo al sospechoso de haber cometido el de haber provocado el incendio el asunto está en el juzgado como en el caso anterior de la policía local cuando tiene algo que tiene que ver con el juzgado pues tramita el expediente hay unas dirigencias abiertas en el juzgado número uno de Leganés no le puedo dar el nombre del sospechoso me preguntaban también por los daños en flora y fauna hay afectados más de 15 hectáreas hay dos dos de ellas que corresponden al propio parque lineal de Butarque hay 54 ejemplares de pino piñonero afectados ocho ejemplares de olmo siberiano que se han talado se han podado las ramas de tres sauces llorones se han refaldado que perdónenme no sé lo que es las ramas laterales más bajas de 42 pinos piñoneros y hay una veintena de fresnos cuyas hojas y brotes están afectadas por el calor del fuego en estos momentos se están trabajando en el parque trabajadores de la contrata que trabaja para el ayuntamiento de Leganes la cooperativa de lechos más personal de la confederación hidrográfica del Tajo para poder replantar lo más rápidamente posible la zona me pregunta también usted por las medidas de protección prevista para posibles actuaciones similares es verdad que no funcionó todo perfectamente pero yo creo que estaba bien diseñado el dispositivo de seguridad justo cuando 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 se provocó el incendio fue el momento en el que no había gente porque estaba en el cambio de turno me imagino que por eso esta persona aprovechó para hacerlo en ese momento pero vamos la policía vino de forma súper rápida de forma urgente con lo cual los propios agentes fueron los que de la policía local los que detuvieron al sospechoso con lo cual yo creo que estaba bien diseñado el operativo es verdad que hay cosas que resolver porque cuando se intentó apagar desde los propios vecinos o los contextales que estabais allí se intentó apagar el incendio con mangueras había alguna de las tomas de agua que no funcionaban que no tenían agua yo también he percibido algunos problemas de coordinación entre los diferentes cuerpos de bomberos un problema que tenemos es que cada cuerpo de bomberos tiene una emisora diferente los de la Intento de Madrid tenían su propia emisora los nuestros tienen su propia emisora y los de la Comunidad de Madrid tienen la suya hasta que no vino el helicóptero con un mando a bordo de ese helicóptero de coordinación hubo algunos momentos en los que se solapaban algunos efectivos de bomberos con otros y tuvo que venir desde arriba un mando y a través del 112 se coordinaron las actuaciones yo decía que hubo algún problema de coordinación con los bomberos que es una cosa que tenemos que ver cómo se resuelve es un tema absolutamente técnico que habrá que ver cómo se afronta junto con la Comunidad de Madrid nosotros queremos plantear una reunión con los responsables de bomberos de la Comunidad de Madrid para ver cómo podemos mejorar la coordinación entre los diferentes efectivos en ese tipo de casos unos días más tarde también tuvimos otro incendio también vino la Comunidad de Madrid y lo que hay que intentar mejorar en ese tipo de situaciones de emergencia es la comunicación entre los diferentes bomberos yo creo que eso es algo que tenemos que es una asignatura pendiente que hay que mejorar de la forma más rápidamente posible y por mi parte nada más señor Martín y Arregui no pues ya está perfecto muchas gracias pasaríamos a los ruegos a la parte de ruegos y preguntas empezaríamos por los ruegos le preguntaba yo al señor secretario que qué vamos a hacer aquí tradicionalmente entonces le damos la palabra a cada uno de los grupos políticos y enumeran todos los ruegos o vamos uno por uno vamos por se va diciendo la materia vale entonces empezaríamos y se da según la materia sostenibilidad de acuerdo pues empezaríamos por sostenibilidad y servicios en la ciudad el señor Almagro tiene la palabra para el primer el primer ruego buenas noches gracias señor alcalde el primer ruego ya son varios los propietarios de perros que nos han trasladado sus quejas por el tamaño de las bolsas para la recogida de excrementos de los anecanes según nos indican anteriormente había otras bolsas de un mayor tamaño y consistencia que las actuales por anteriormente expuesto Unión por la BNU le ruega que se tenga en cuenta esta sugerencia y se procede a reemplazar las actuales bolsas perdón las actuales bolsas de los sanecanes por un modelo similar a la anterior a nuestro grupo municipal nos han llegado dos quejas denunciando el destrozo de una parte del jardín del paseo de Paquita Gallego a consecuencia de unas obras realizadas en la zona por anteriormente expuesto Unión por la BNU le ruega que se revise la zona y se procede a reponer la parte del jardín mencionada anteriormente vecinos de la plaza comprendida entre las calles Hernán Cortés Pedro de Vardivia y Pedro Alvarado se quejan del abandono de la plaza sin pavimentar y utilizada para ello perdón y utilizada y utilizada perdón y utilizada para me ha chacado y utilizada para que los perros hagan sus necesidades le enseñamos unas fotos por lo anteriormente expuesto Unión por la BNU le ruega que se tomen las medidas necesarias para la limpieza de la plaza y se incluye un proyecto de rehabilitación de la misma y por último en la esquina de la calle Santo Domingo con calle San Amado en la Fortuna hay una tapa de registro de las baldosas que la rodean suertas y esto está causando más de un tropiezo entre los viandantes le enseño una foto de dicho por lo anteriormente expuesto Unión por la GANU le ruega que se procede al arreglo de las baldosas la mayor brevedad posible gracias señora Benito si gracias continúo con tres robo más que tenemos de la misma del mismo área hemos comprobado como determinadas zonas verdes tienen riego programado a media tarde sirvan como por ejemplo la rotunda del caballo de varias cabezas o el dragón de quinto centenario por otro lado en el parque lineal de la fortuna se riega indiscriminadamente cuando no existen praderas por lo que se está desplifarrando mucha agua algo que hemos denunciado en reiteradas ocasiones la respuesta siempre ha sido que el parque lineal de la fortuna es gestionado por la comunidad de Madrid rogamos que se regule la programación del riego y que se inste a la entidad gestora del parque lineal de la fortuna a que desista de regar indiscriminadamente este parque siguiente ruego vecinos de la fortuna nos trasladan su preocupación ante la falta de limpieza de los descampados situados cerca del parque lineal de la fortuna rogamos que por seguridad se proceda la limpieza de estos descampados lo antes posible y último ruego de esta sección vecinos del barrio de las vírgenes nos ha trasladado al grupo municipal de Unión por Leganes ULEJ sus quejas por la falta de limpieza que están notando en la zona de la calle de las Angustias con Nuestra Señora de Guadalupe aparte también reclaman que se adelante la recogida de basura de los cubos situados junto al mercado de Nuestra Señora de Los Ángeles ya que ahora en verano la basura genera bastante olor con el calor rogamos que se proceda a incidir en una mayor limpieza en estas zonas gracias muchas gracias empezamos a contestar a los ruegos empezando por el cambio de bolsas de los anecanes le aceptamos el ruego al señor Almagro nos dicen los servicios técnicos que se hizo un cambio de modelo de bolsas que ha dado muchos problemas ese cambio empezó en noviembre aunque bueno pues paulatinamente han ido desapareciendo las quejas en el mes de abril se realizó una campaña con los dueños de perros censados en el ayuntamiento y se le enviaron a sus domicilios una serie de folletos sobre la ley maniosis excrementos excrementos tenencia responsable de animales y un paquete con 150 bolsas de excrementos en cualquier caso como había problemas con las bolsas se ha ido mejorando los dispensadores el tipo de bolsas para intentar minimizar el problema con respecto al destrozo del jardín del paseo Paquita Gallego tiene usted razón aceptamos el ruego pero los daños corresponden a obras de apertura de una puerta de emergencia en las traseras de un local situado en la calle Río Guadiana por tanto hay que exigirle se le va a exigir a ese local que se encarguen de solucionar los destrozos que se han cometido en el paseo en el caso de que la empresa que ha realizado las obras no lo realice pues el ayuntamiento de forma subsidiaria quien haga los arreglos y luego le exigirá el pago correspondiente con respecto al abandono de la plaza entre las calles Hernán Cortés Pedro Valdivia y Pedro Alvarado nos dicen que se realizan acciones de deprozo y limpieza en esa zona es verdad que la zona van a estar en malas condiciones no hay un proyecto de obra en estos momentos en el que podamos cuantificar cuánto supondría actuar en esa zona yo creo si no recuerdo mal que aquella zona es una zona privada de uso público en cual en cualquier caso no hay proyecto de obra yo creo que sí porque por eso está en esas condiciones pero bueno habría que mirarlo también le digo que nuestra prioridad como equipo de gobierno no pasa por las obras en vía pública a no ser que sean imprescindibles antes de acometer ese tipo de obras queremos dar un gran salto en cuanto a la reforma de colegios públicos podemos ir trabajando en la redacción de un proyecto o la valoración de cuanto supondría acometer ahí unas obras para cuando se pueda pues tomar la decisión de realizar allí pues unas bueno pues asfalto bueno no sé pues lo que estime los técnicos más adecuado ¿no? arreglar la plaza para que estén en perfectas condiciones sobre el horario de riegos en zonas verdes bueno pues lo vamos a trasladar lo que dice la señora Benito a los responsables de la gestión del parque es verdad que tenemos más quejas de ese tipo con lo cual bueno pues vamos a ver cómo podemos buscar una mejor coordinación de tal forma que se despilfarre poca agua con respecto a las baldosas sueltas en la calle Santo Domingo con la calle San Amado ya le hemos dado órdenes a los servicios de mantenimiento de que se corrija y por lo visto pues parece ser que incluso está ya resuelto entonces estos días lo comprobaremos para ver si es verdad sobre la falta de limpieza en los descampados de la fortuna nos dicen que las obras que se ejecutan la limpieza y el desbroce de solares municipales entonces vamos a ver exactamente a qué solares se refieren porque igual es alguno que no se limpia porque la contrata no sabe que es un solar municipal vamos a ver exactamente cuál es el solar quién es el propietario si es el ayuntamiento pues le corresponde al ayuntamiento hacer la limpieza si es un privado pues debe ser el que realice esas obras y después la falta de limpieza en horarios en el barrio de las vírgenes nos dicen en el servicio que actualmente se presta el servicio con las frecuencias establecidas y que no se tienen constancia de incidencias en cualquier caso lo anotamos lo aceptamos el ruego lo revisamos y vemos también los horarios de tránsito de los camiones en aquella zona en cualquier caso claro los camiones tienen su ruta y es complicado cambiar la ruta si cambias la ruta pues claro a uno le beneficia a otro le perjudica en cualquier caso bueno pues lo estudiaremos para ver cómo se puede mejorar el servicio pues muchas gracias pasamos a la segunda parte que sería educación y servicios sociales que hay dos un ruego de le ganemos quien lo plantea la señora Cruz el primer ruego es relativo a la moción que se aprobó el ayuntamiento en pleno en 25 de julio de 2014 para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas y la suspensión de los desahucios en nuestro municipio el anterior gobierno municipal no lo puso en marcha en ninguno de sus puntos contenidos en la resolución que contó con los votos favorables de los grupos municipales del PSOE ULEJ e Izquierda Unida por lo anterior el grupo municipal del ganemos rogamos al actual gobierno municipal que se pongan en marcha los acuerdos adoptados por el pleno el 25 de junio de 2014 siendo para en nuestra opinión particularmente prioritario el punto de crear un parque público para alquilar social con las viviendas actualmente vacías de SULE y las viviendas vacías en manos de la banca en nuestro municipio para que sirvan para solucionar las situaciones de emergencia habitacional con alquileres sociales y asimismo se revisen los protocolos actuales de la delegación de servicios sociales que penalizan a las familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda vacía a no encontrar soluciones por parte de las administraciones públicas a su problema tras perder su vivienda y no poder ver garantizado así por parte de las administraciones públicas el derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la constitución Muchas gracias señora Jiménez Tomamos en cuenta su ruego y nos comprometemos a estudiarlo y a ponerlo en marcha Muchas gracias pasamos a la parte de deportes, mujer, juventud y cultura y festejos tiene la palabra el señor Blanco de Leganemos Sí, el primer ruego es sobre el reparto de los campos de fútbol para los clubes de fútbol base de Leganés en los últimos años se están quedando equipos sin poder apuntar nuevos equipos y categorías en el municipio mientras que otros equipos sin embargo sí pueden hacerlo entonces nos preocupan aquí varias cuestiones la primera que se niegue la entrada a algunos equipos cuando creemos que se puede rentabilizar todavía más los recursos municipales ya que hay campos que a determinadas horas y determinados días no se están utilizando no nos parece que sea un reparto equitativo cuando hay equipos que entrenan tres días a la semana niños de diez años entrenan tres días a la semana más el día del partido cuatro días de utilización del campo y se les niega a otros equipos entrar y que lo utilicen al menos un día más el partido y nos preocupa que haya equipos que sí que se les conceden los campos de entrenamiento y otros no que haya favoritismo por eso el ruego es a la concejala delegada de deporte del ayuntamiento de Leganés que convoque una reunión a los clubes deportivos de fútbol base para que entre todos se planifiquen los recursos del municipio de manera equitativa y consensuada gracias muchas gracias a la señora Ayón gracias presidente sí señor Blanco vamos a ver la situación que hay ahora mismo con los espacios que se están utilizando por parte de los clubes deportivos tanto para entrenamiento como para jugar partidos hay un problema tenemos un problema de falta de recursos es decir hay por una parte una serie de recursos sobre los que no se ha hecho un buen mantenimiento durante estos cuatro años y en unos casos pues tenemos problemas de faltas de vestuarios de mal estado de las pistas un problema que tenemos que acometer y que hay que actuar sobre ello y también por otra parte pues podemos tener una falta de alguna que otra instalación deportiva desde que tomé posesión en la concejalía de deportes ha sido una de las de mis primeras prioridades y de todo el equipo precisamente hacer una revisión y valorar el estado de todas las dependencias que dependen de deportes y de todos los espacios que se pueden utilizar efectivamente el reparto por parte de los técnicos que están trabajando en ello no se puede decir que se esté haciendo mal yo creo que el reparto se está haciendo bien lo que pasa que le digo que hay falta de recursos se están optimizando y se van a optimizar y se va a planificar ahora mismo estoy en fase de reunirme con los clubs esta semana me he reunido hoy mismo me he reunido mañana vuelvo a tener reuniones y la semana que viene continuaré dando reuniones y continuaré tomando nota de todas las propuestas que están haciendo yo creo que de aquí a septiembre se va a poder prácticamente atender todas las necesidades en la parte de entrenamiento prácticamente seguro en la parte de juego es posible que haya de competición que haya alguna falta y pues habrá que ir a sorteo como se ha hecho en otras ocasiones vamos a estar esta legislatura precisamente intentando solucionar este tema y vamos a trabajar en ello también le vuelvo a decir señor Blanco que no hay ningún problema igual que le dije hace unos días cuando estuvimos hablando que si quiere un día se pase por allí por nuestra delegación y podemos le explico perfectamente y vemos todos los cuadrantes para que vea que no hay favoritismos y que si se está trabajando en dar a cada club y a cada equipo un espacio para que puedan desempeñar el deporte que están haciendo gracias muchas gracias siguiente ruego también deleganemos contra los espectáculos de carácter machista la concentración de macroespectáculos en la plaza mayor durante la fiesta de nuestra señora Butaque también señor Blanco sí bueno pues es un ruego porque los últimos años aquí en la plaza mayor se están llevando a cabo shows o espectáculos de macro discoteca que bueno que ese show pues lleva comentarios y actitudes que denigran a la mujer en primer lugar nos parece que no se debe contratar a nadie ningún no está reñido con la diversión entonces nos parece que un tema muy importante de concienciación social sobre todo para los jóvenes que son los que van a ese tipo de espectáculos eso nos parece importante y luego también el tipo de espectáculo que se ofrece aquí Super Marchona trae un perfil de gente más joven y los últimos años los datos objetivos es que ha habido destrozos y actos vandálicos en los alrededores y molestias a los vecinos y vecinas y no nos estamos negando a que haya espectáculos en la plaza mayor que debe haberlos pero de ese perfil que generan esos problemas y esas molestias a los vecinos nosotros rogamos que sean en otros sitios más alejados como puede ser el recinto ferial muchas gracias gracias tiene la palabra el señor Martín de la Sierra gracias de nuevo señor alcalde y efectivamente van a seguir van a seguir produciéndose los espectáculos en la plaza mayor pero serán de otro tipo asumimos estos dos ruegos que aparecen en forma de uno evidentemente la contratación que hemos hecho este año y las que me ha dado tiempo a hacer a mí son artistas que nos ofrecen una total garantía de respeto y de profesionalidad no solamente hacia ellos mismos sino también hacia los demás y desde luego si detectáramos que esto ocurriera una actitud de que denigraran tanto a la mujer como al hombre tomaríamos las debidas medidas para que esto no se volviera a repetir mientras este que os habla ocupe la delegación de festejos respecto del segundo ruego lo del supermarchón me imagino que ya sabrán ustedes que sí estamos trabajando en el traslado de este tipo de espectáculo a otro lugar a otro lugar de la ciudad pero estamos trabajando y no puedo avanzar en este momento qué sitio va a ser pero desde luego puedo avanzar que no va a ser en la plaza mayor nada más y muchas gracias señor alcalde muchas gracias siguiente ruego también de Leganemos en la puesta en marcha de políticas para la promoción activa de la igualdad de género y por los derechos LGTBI en Leganés la señora Martínez con motivo de la celebración del día del orgullo LGTBI desde Leganemos señalamos en ese día la necesidad de promover la visibilización de los derechos LGTBI y la promoción de la igualdad en todos los ámbitos como hemos sufrido sobre todo las mujeres y todos los colectivos LGTBI con el gobierno del Partido Popular hemos padecido los recortes y hemos padecido además esa legislación sobre nuestros cuerpos bastante bastante lamentable y además hemos padecido un aumento de la violencia machista y de las agresiones LGTBI fóbicas sin que el gobierno oportuno haya tomado medidas en concreto en Leganés se ha tomado la igualdad como un mero escaparate y no hemos contado con unas medidas que actúen sobre la desigualdad y sobre la violencia machista desde la actuación municipal pueden llevarse a cabo políticas de intervención directa con la ciudadanía y desde el ayuntamiento se ha ahogado esta intervención adrede para que esto no sea posible y con la falta de recursos se han primado los recortes y la actuación sobre la desigualdad ha sido la gran olvidada por todo lo anteriormente citado Leganemos ruega la puesta en marcha de políticas transformadoras en defensa por la igualdad real y por las libertades afectivos sexuales y de género que son de especial urgencia por todas las violencias anteriormente citadas no alentamos a medidas estéticas sino a un reconocimiento real de los derechos y de la promoción de los mismos en todos los ámbitos Muchas gracias la señora Illón tiene la palabra Otra vez buenas noches señora Martínez aceptamos el ruego como no podía ser de otra manera y solamente decir que las políticas de igualdad las políticas para favorecer los derechos de todo el colectivo LGTBI han estado siempre y van a estar presentes en cualquier política que se haga desde el Partido Socialista Gracias Muchas gracias hemos terminado con los ruegos pasamos a las preguntas empezando con las que tienen que ver con educación y servicios sociales y le pasamos la palabra al portavoz de Izquierda Unida para hacer la pregunta sobre la apertura de comedores escolares Señor Mejarano Sí, gracias presidente preguntamos cómo se está desarrollando cómo se está poniendo en marcha desde el equipo de gobierno municipal la apertura de los comedores escolares durante los meses de verano en nuestra ciudad Gracias Señora Jiménez Buenas noches a ver uno de nuestros principales objetivos durante la campaña ha sido la apertura de los 365 días del año de los comedores escolares el inicio de esta legislatura ha coincidido con el cierre del curso escolar y entonces hemos tenido que materializar estos compromisos que hemos estado haciendo Hemos tomado dos vías de desarrollo una para el mes de julio en el que hemos incluido a 108 menores entre 4 y 16 años en los campamentos urbanos que están desarrollando entidades como Inca Save the Children o las ampas de colegios públicos de la localidad En el caso además de los campamentos de Save the Children que no contaban con servicio de comedor nos hemos hecho cargo de ello y lo estamos realizando y llevando a cabo Durante el mes de agosto nos encontramos con que estas organizaciones no plantean campamentos pues no los ven necesarios y estamos en coordinación con Cruz Roja para llevar a cabo dos campamentos que acogerán a 100 menores entre 4 y 16 años A su vez vamos a realizar siguiendo la metodología de la Fundación Juan Muñoz para las personas mayores de atención domiciliaria dos veces por semana para llevar comida preparada A esta iniciativa se han acogido 25 familias a fecha 9 de julio En todo caso decir que si durante los meses de julio y agosto llegase algún caso urgente se le daría igualmente la misma cobertura Gracias Muchas gracias Pasamos a las tres preguntas sobre el CEPI de Leganés El señor Almagro Buenas noches de nuevo Le voy a hacer una pequeña introducción antes de efectuarle las preguntas El CEPI de Leganés gestionado por la Fundación Iberoamericana Europea CIPIE se encuentra situado en una propiedad privada en la calle Estebón número 1 ¿Colabora el Ayuntamiento de Leganés en el pago de la totalidad o parte de algún gasto como arrendamiento o suministro u otros de este centro o se encarga la Fundación Iberoamericana CIPIE de sufragar a la totalidad de los mismos? Siguiente pregunta ¿Existe algún convenio de colaboración o obligación del Ayuntamiento de Leganés firmado con la Comunidad de Madrid o la Fundación Iberoamericana CIPIE en relación al CEPI de Leganés? ¿Supone dicho convenio algún desembolso económico a las arcas municipales? Y última pregunta ¿En qué consiste exactamente la colaboración actual apoyo y servicio que ofrece el CEPI al Ayuntamiento de Leganés y su delegación de Asuntos Sociales? Gracias Señora Jiménez Pues en respuesta a las preguntas que formula decirle que este Ayuntamiento no se hace cargo de ningún pago ni en cuestión de alquiler ni de suministros ni de nada los asume el CEPI directamente no hay ningún convenio suscrito simplemente tenemos una línea de colaboración más bien de información para intentar no duplicar los servicios que se ofrecen a la población inmigrante desde el CEPI y desde nuestra delegación Muchas gracias Muchas gracias pasamos a la pregunta de Leganemos sobre las viviendas de Ensule ¿Quién toma la palabra? La señora Cruz Gracias Se firmó un convenio de colaboración entre la empresa municipal Ensule y la delegación entonces de Asuntos Sociales y otra vez Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés para la puesta a disposición de viviendas no adjudicadas por la empresa pública a familias que estuviesen en situación de emergencia social dictaminada por el personal técnico de Servicios Sociales bajo un alquiler social de 120 euros El grupo municipal de Leganemos formulamos las siguientes preguntas que son varias pero nos parecía una formalidad hacerlas por separado y por eso van en la misma tanda ¿Cuántas viviendas han sido adjudicadas bajo este convenio con alquiler social a familias en situación de emergencia en nuestro municipio? ¿Cuántas viviendas hay actualmente sin adjudicar del Ensule que están vacías porque no han sido facilitadas dichas viviendas para que puedan ser adjudicadas a familias en situación de emergencia social? ¿Si el nuevo gobierno de la corporación va a poner a disposición estas viviendas ahora y qué valoración hace sobre el funcionamiento de este convenio? Muchas gracias Muchas gracias Bueno, como bien sabe todavía el Consejo de Administración de Ensule es el de la base de la legislatura hoy acabamos de constituir el nuevo Consejo de Administración tenemos que convocarlo tenemos que reunirlo y tenemos que ver tomar decisiones sobre el futuro de la empresa municipal del suelo y todo lo que tiene que ver con ellas Ahora mismo hay 106 viviendas vacías pendientes de su venta de adjudicación hay 31 viviendas adjudicadas a través de informes positivos de servicios sociales personas vecinos en situación de emergencia 20 de ellas que pagan una renta mínima y otras 11 que por situación económica pues pagan un alquiler un poco más alto en total hay 31 viviendas de este tipo adjudicadas sobre la valoración que hacemos nos parece positivo el acuerdo entre el Ayuntamiento y Ensule habrá que valorar en el futuro cuáles van a ser las relaciones o el marco de relaciones que se va a establecer entre servicios sociales y la empresa municipal del suelo una vez que hayamos tomado posesión en Ensule y hayamos visto cuál es la situación económica yo creo que ha sido hoy o ayer ha llegado un listado bastante largo de solicitudes de documentación a Ensule he dado ya instrucciones para que vayan preparando todas esas documentaciones y se las envíen en el menor tiempo posible entonces bueno pues en los próximos días tendremos tendremos oportunidad de que tengan todas esas informaciones y ver con mayor amplitud en qué situación estamos y qué posibilidades hay muchas gracias siguientes preguntas con seguridad ciudadana empezamos con la de Ciudadanos con la de Ciudadanos muchas gracias nosotros lo que queríamos saber es por qué por qué la unidad canina de la policía local de Leganés no utiliza los perros que deben hacer esta labor ni los vehículos preparados para tal fin esa es una de ellas y la otra es cuándo o en qué periodos se realiza en el servicio de la unidad canina de la ciudad de Leganés muchas gracias bueno pues muchas gracias señor Pérez bueno a mí me dicen en policía local que no había ninguna novedad con respecto a la unidad canina es decir que siguen utilizando los mismos turnos actualmente la unidad canina trabaja en dos turnos de mañana y tarde en el horario en que cada uno de dichos turnos comprende y esto será así en tanto se realiza el proceso de reestructuración iniciado en este nuevo mandato así como consecuencia y como consecuencia de dicho proceso puede incrementarse el número de efectivos que compone dicha unidad se podría llegar también a cubrir el turno de noche o las libranzas que actualmente prestan los agentes de esa unidad es decir no hay intención de eliminarla y habrá que ver en la medida de la disponibilidad del cuerpo si es posible aumentarlo al turno de noche también pregunta usted por qué no se utilizan los medios de que dispone bueno pues a mí lo que me dicen es que que sí que se utilizan que hay dos perros que hay dos vehículos y que la información que a usted le han pasado es errónea porque la unidad sigue funcionando y sigue prestando el servicio con normalidad eso es lo que me han dicho desde el servicio de policía local si usted tiene otra información luego lo comentamos y lo hablamos pues muchas gracias y pasamos a las preguntas de ULEG con respecto a seguridad ciudadana la señora Benito perdón muchas gracias señor alcalde pues bien como saben se hicieron unas casetas de policía local y nosotros desde el grupo de unión por Eganés ULEG queríamos saber si nos puede informar qué tienen pensado hacer con esas casetas de policía local de La Fortuna y de Eganés Norte y una pregunta más nos llega a la preocupación de muchos vecinos de la zona de la Plaza de la Inmaculada qué piensa el equipo de gobierno si va a tomar alguna medida ante los continuos ruidos y actos vandálicos ocurridos en dicha plaza especialmente por la noche muchas gracias muchas gracias con respecto a las casetas de policía local nosotros no le vemos ninguna utilidad y por tanto no tenemos intención de utilizarlas para policía local tener allí un policía local significa tener seis policías dos en el turno de mañana dos en el turno de tarde dos en el turno de noche si optásemos por tener dos policías significaría tener allí doce agentes aquello tiene poca utilidad como oficina de denuncias tampoco sabemos muy bien para qué puede servir nos parece que es un servicio que es poco necesario dentro del cuerpo de policía local por tanto como le decía no pensamos utilizarlas para policía local y lo que estamos estudiando es la posibilidad de cedérsela a asociaciones convocar algún tipo de concurso junto con otros locales que hay disponibles en la ciudad y ver que entidades de la ciudad están interesadas en utilizarlas darle un uso pero dirigido a entidades y colectivos de Leganés y con respecto a los ruidos en la Plaza Inmaculada pues tiene usted razón ha habido estos días pasados bastantes problemas de ruidos y de seguridad en la Plaza Inmaculada y también en la Plaza Mayor y para evitar esos ruidos se ha organizado un dispositivo que ha consistido en el paso frecuente por parte de la policía en las dos plazas y desde el lunes 6 en presencia permanente de la policía en la Plaza Inmaculada perdón en la Plaza Inmaculada por lo que se puede señalar que esta semana no se ha producido en dicha plaza ninguna incidencia se han extendido varias denuncias por incumplimiento de la ordenanza cívica por jugar al fútbol en las plazas y una por en cuanto por la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana por falta de respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad se ha hablado con los jóvenes para hacerles entender que son momentos en los que los vecinos necesitan descansar y que por tanto pues no toca hacer ruido y menos ese tipo de algaradas somos conscientes del problema que hay en el barrio pensamos que está medio encauzado la solución al problema y vamos a mantener la vigilancia para que vuelva a reproducirse muchas gracias pasamos a la parte de la pregunta de sostenibilidad servicios a la ciudad también empezamos por ULEG la señora por favor pues nada muchas gracias señor alcalde queríamos saber si se van a depurar responsabilidades sobre la tala de árboles de la piscina de Solagua esa es una de las preguntas continuando con el tema de las casetas para la policía local queríamos saber por cuanto se ha penalizado a la empresa constructora de dichas casetas en Leganes Norte y en el barrio de la Fortuna por incumplir en seis meses el plazo de entrega de dichas casetas y por último también algo importante queremos saber si el equipo de gobierno tiene pensado buscar una solución para solventar la falta de suministro de luz que tiene la asociación de vecinos del barrio de Arroyo Culebro nos pueden informar de cómo está la situación sobre este asunto muchas gracias Sí, por supuesto con respecto a la primera que es la tala de árboles en Solagua bueno, hay que recordar que esta tala se produjo el 13 de noviembre del 2012 es decir, hace casi tres años entonces según me dicen los servicios técnicos se instruyó un se inició un expediente contra la empresa construcciones y desmontes Rivera Navarra S.A. con el paso del tiempo la instructora indica que elaboró una propuesta de resolución para archivar las actuaciones y no se ha vuelto a hacer nada entonces vamos a estudiarlo para ver qué posibilidades hay de mantener o iniciar algún tipo de actuación contra esta empresa cabe la posibilidad de actuar utilizando la ordenanza general de medio ambiente que también tiene un régimen sancionador en el que este tipo de falta está tipificada como falta muy grave pero en cualquier caso habría que terminar de resolver expresamente el expediente sancionador iniciado por el anterior alcalde con fecha 20 de diciembre del 2012 que está prescrito no está finalizado del todo y hasta que no se finalice el todo no se podría empezar este nuevo procedimiento en cualquier caso todavía estamos en plazo porque la inflación prescribe el 12 de noviembre de 2015 todavía estamos en plazo de terminar de archivar el otro procedimiento que se empezó e iniciar uno nuevo utilizando la ordenanza general de medio ambiente con respecto a la penalización de la empresa constructora de las casetas es verdad que no se cumplieron los plazos pero también le cuento que se trata de un contrato menor el expediente es el 372 barra 2014 que había un plazo de ejecución de 60 días pero en ese expediente no se estipuló ningún tipo de penalización con lo cual es difícil buscar algún tipo de resarcimiento económico al no haberse establecido ningún tipo de régimen sancionador por el incumplimiento del plazo y por último con respecto a la luz de la asociación de vecinos de Arroyo Culebro como usted bien sabe el enganche que hay en la comunidad de vecinos es ilegal no sé nadie sabe o por lo menos nadie nos ha sabido decir quien ha realizado ese enganche ilegal no sé si ha sido el ayuntamiento o alguien de la asociación o un vecino no tengo ni idea el caso es que ese enganche no está regularizado y lo que hay que hacer es solicitar a la compañía suministradora el enganche en cualquier caso lo que hay que ver también es ver en qué condiciones están en el resto de asociaciones de vecinos que tienen local municipal para ver si al resto le pagamos la luz o no o sea que no sé ahora mismo cuál es el criterio si al resto de asociaciones de vecinos le estamos pagando la luz desde el ayuntamiento el criterio será el mismo el boletín de enganche lo tendrá que hacer el ayuntamiento y si a las asociaciones de vecinos que utilizan un local municipal como por ejemplo Carrascal o San Icasio si no le pagamos la luz y son ellos los que abonan el recibo pues entonces el criterio será el mismo ahora mismo no lo sé lo que haríamos es aplicar el mismo criterio a todas las asociaciones de vecinos pasamos a las preguntas sobre recursos humanos empezamos por las de ULEG son todas ULEG quieren hacer las preguntas de ULEG sobre recursos humanos señor Almagro gracias de nuevo señor alcalde después de que la audiencia provincial haya archivado la causa del gobierno del PP contra el funcionario don Antonio Peña Pestaña Pestaña perdón va a cargar los gastos derivados por este asunto al grupo municipal popular gracias si quiere continuar lo respondemos todas juntas si continúo yo con el resto de preguntas según el informe número 329 barra 2015 de intervención en su punto 3 titulado retribuciones de directores generales dice textualmente el artículo 124.4 de la ley de base de régimen local establece que el alcalde podrá delegar sus competencias en los directores generales u órganos similares tiene naturaleza de órgano directivo y su nombramiento se efectuará atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera salvo que el ROC permita que en atención a las características específicas de sus funciones su titular no reúna dicha condición de funcionario y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia nos pueden informar en donde salió publicado o el procedimiento que garantizó la publicidad del puesto de director general de deportes con quien concurrió y compitió para dicho puesto el recientemente nombrado director general de deportes Miguel Ángel Gutiérrez Merino siguiente pregunta y lo mismo que antes nos pueden informar en donde salió publicado o el procedimiento que garantizó la publicidad del puesto director general de recursos humanos y régimen interior con quien concurrió y compitió para dicho puesto el recientemente nombrado director general de Recursos Humanos y Régimen Interior, José Calvente García. Siguiente pregunta. ¿Nos pueden informar en dónde salió publicado el procedimiento que garantizó la publicidad del puesto de director general de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento? ¿Con quién concurrió y compitió para dicho puesto recientemente nombrado director general de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento, Francisco Javier Márquez Ortiz? Siguiente pregunta. ¿Nos pueden informar también en dónde salió publicado el procedimiento que garantizó la publicidad del puesto de director general de Urbanismo? ¿Con quién concurrió y compitió para dicho puesto el recientemente nombrado director general de Urbanismo, Fernando Rodríguez Pérez? Y última pregunta. Aunque sabemos que hay más directores nombrados. ¿Nos pueden informar en dónde salió publicado el procedimiento que garantizó la publicidad del puesto de director general de Nuevas Tecnologías, en este caso directora? ¿Con quién concurrió y compitió para dicho puesto la recientemente nombrada directora general de Nuevas Tecnologías, Virginia Moreno Bonilla? Gracias. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta sobre el caso Pestaña. Bueno, la pregunta dice ¿va a cargarle al alcalde los gastos derivados por este asunto al Grupo Municipal Popular? Bueno, pues, vamos a ver, lo que vamos a hacer es pedirle un informe a la asesoría jurídica de este ayuntamiento para preguntarle si ese tipo de gastos corresponden al alcalde dentro de su función de alcalde, dentro de su función de alcalde, o los debe asumir él personalmente. Si los debe asumir él personalmente, pues lo reclamaremos. Y si los debe asumir el ayuntamiento, pues lo asumirá el ayuntamiento. Si el Grupo Popular decide asumirlo, pues yo encantado. Pero vamos, en cualquier caso, si corresponden al ejercicio del señor Jesús Gómez como alcalde, pues al ayuntamiento no le va a quedar más remedio que asumirlo. Con respecto a las preguntas que nos hacían sobre la publicidad y concurrencia de los directores generales nombrados, ya le he explicado antes al señor Delgado, que nosotros no compartimos el criterio que utilizan ustedes, le vamos a contestar las cuatro preguntas por escrito, en las que le vamos a enviar el informe del anterior titular de la asesoría jurídica, más un informe que le voy a solicitar a la titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, que es en el que hemos basado el método de designación de los directores generales. Ya saben cuál es la opinión de la interventora, porque lo ha hecho por escrito. Y con toda esa documentación, pues se podrán hacer mejor a la idea de cuál es la posición del equipo de Gobierno. Pasamos a la parte de se leuca un sumo. La primera pregunta es de leganemos. ¿Quién toma? Señora Cruz. Gracias. El último pliego, porque existe un contrato con la empresa Jugarnia de Servicio Externalizado de Promoción y Prevención de la Salud, que era de 2010-2012, se prórrogó por dos años. Y una vez terminada esta prórroga, según nos transmiten, el concejal responsable de la anterior corporación informó a la empresa que se iba a continuar dando el servicio hasta el final del curso escolar. Pero, al parecer, no se tramitó debidamente en la Junta de Gobierno y el anterior alcalde Jesús Gómez no firmó las facturas, llegándose a comunicar la finalización del servicio el día 26 de mayo, tras más de 15 años de servicio a la población leganés. Tras un comunicado de prensa de plantillas, sindicatos de la plantilla municipal denunciando esta situación, el anterior Gobierno de la corporación dio marcha atrás respecto a esta finalización abrupta del servicio el día 26 y se comunicó que el servicio se mantendría a la espera de que la asesoría jurídica del Ayuntamiento elaborara un informe. La empresa prestataria afirma que el Ayuntamiento lleva sin tramitar las facturas para pagarle desde enero, habiendo presentado recurso judicial, y las seis personas que prestan el servicio llevan sin cobrar la nómina desde el mes de abril. En base a todo lo anterior, en nuestro grupo municipal, formulamos las siguientes preguntas. Si se han abonado las facturas pendientes por los meses de servicio efectivamente prestados, si se va a seguir prestando el servicio por la empresa actual mientras se tramita un nuevo pliego y si ha considerado la concejalía o la Junta de Gobierno que se preste este servicio con recursos propios y personal municipal. Gracias. Muchas gracias. Señora Micó. Sí. Ante esta pregunta decir que hemos recuperado el expediente y todas las facturas que había del 2015. Ahora estamos en conversaciones con asesoría jurídica, intervención y contratación con el objetivo de dar una respuesta al problema y cuando tengamos esa respuesta se les dará información por escrito. Gracias. Pasamos a la parte cultural y festejos. La primera pregunta es de Izquierda Unida. Señor Benjarano. Gracias, de nuevo, presidente. La pregunta ha formado parte del debate de las mociones. En todo caso, preguntamos al equipo de Gobierno cuál es la cantidad económica que ha cuantificado para la conclusión de las obras de la biblioteca central, teniendo en cuenta que el equipo de Gobierno ya públicamente ha anunciado la construcción final de este equipamiento. señor Martín de la Sierra. Gracias, señor alcalde. Estamos a la espera de recibir un informe valorativo por parte de los arquitectos y técnicos que lo deben hacer después del análisis y estudio que hicieron de los desperfectos que hay en la biblioteca central. En torno a nosotros, podemos sospechar que las cifras que se han manejado serán más o menos las que barajemos. Pero, de cualquier manera, una vez que tengamos este informe, se dará debida cuenta a todos los grupos municipales. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas de ULEC. Una de ellas es el coste de las obras. Imagino que… En fin, la respuesta es la misma, ¿no?, para esa pregunta. O sea, que si quieren formar las otras dos. ¿Quién las hace? Sí, venga. Las hace la señora Neria. Yo estoy acostumbrada. Es un poco complicado el apellido. No hay ningún problema. La primera de la pregunta es que durante la pasada… Es que lo tenemos mal escrito aquí. Lo sé, lo sé. Por eso digo que estoy acostumbrada. Lo tengo puesto Neira, ¿verdad? Sí, sí, pero es Neria. 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 No lo decía porque no estaba seguro de pronunciarlo bien. Neria, perdón. No pasa nada. Durante la pasada legislatura, el equipo de Gobierno no pagó por los encierros de las fiestas. Y la pregunta es si ustedes los van a pagar. Otra de las preguntas, como bien decía usted, la damos por contestada, que era el coste millonario de las obras de la biblioteca central. Pero, además, pedíamos si se van a depurar responsabilidades, aunque también se ha comentado esto durante las distintas mociones. Muchas gracias, señor Luis Martín de la Sierra. Muchas gracias, señora Neria. Gracias. De nuevo, señor alcalde. Sí, estamos valorando la posibilidad de cobrar por la suelta de vaquillas. Pero no va a ser ni un precio módico siquiera. Va a ser un precio simbólico. Simbólico. Nada más, señor alcalde. Gracias. Falta una pregunta, ¿no?, de Uleg, la de situación y soluciones para el personal técnico de Tetros. Sí, sí, señor Martín de la Sierra. Que si este ayuntamiento le va a pagar algo al concesionario de la Plaza de Toros. Esa era la pregunta. No sé si vamos a comprarle a los vecinos. Está bien. Gracias de nuevo, señor alcalde. Evidentemente, ¿cómo vamos a pagar al concesionario? ¿No se han leído el pliego? Ahí viene muy claro. Hay que leerse el pliego de condiciones. No, no, no. Antes no hay que leerse el pliego. Y en el pliego viene especificado una serie de cosas. Si no se lo han leído, yo les doy una copia o les doy una clase ahora. ¿Eh? Como quieran, como quieran. ¿Eh? Pero viene muy clarito en el pliego de condiciones. Gracias, señor alcalde. Yo, lo de la clase me parece bien. Se queda el señor Martín de la Sierra y el señor de Ulej aquí hasta las doce y le imparto una clase en un ratito. La última pregunta de Ulej. ¿Quién hay? ¿Situación y soluciones para el personal técnico de los teatros municipales? Ah, bueno, pues no. Vale. Ya está. Esa es de leganemos. Ah, perdón, el señor Sánchez. Bien, ante la situación generada en el servicio de asistencias técnicas de los teatros de Leganés, un servicio privatizado desde hace muchos años, pero de anterior gestión directa, como tantos otros, una vez gastado todo el presupuesto destinado, que debería haber cubierto hasta el 20 de octubre de 2015, que es cuando finaliza el pliego, y que ha tenido como consecuencia, primero, la reducción a la mitad del personal técnico, decisión del anterior Gobierno municipal, generando una situación insostenible para los trabajadores que prestan dicho servicio, que solo podrán trabajar la mitad hasta julio, viéndose obligados a cesar en el trabajo desde el 1 de agosto hasta octubre. Y existiendo la posibilidad de que este personal autónomo busque trabajo fuera, con lo que habría que contratar a nuevo personal e invertir en su formación, y, en segundo lugar, que no se conceda el uso público de los teatros a entidades locales hasta octubre, con la merma que esto supone para la vida social de nuestro municipio, el grupo municipal le ganemos, preguntamos que qué medidas va a tomar el Gobierno municipal para solucionar este problema, garantizar el uso público de los teatros municipales, así como la estabilidad y los derechos laborales del personal técnico de los teatros municipales. Muchas gracias. Señor Martín de la Sierra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, pues las medidas que hemos tomado han sido las correctas para solucionar este problema. La ciudad de Leganés, los vecinos de Leganés, estaban condenados a no disfrutar de nuestros centros cívicos desde el 1 de agosto al 18 de octubre. Gracias a la intervención, en primer lugar, de mis técnicos, en segundo lugar, de los trabajadores del ayuntamiento, especialmente de la señora interventora, hemos podido solucionar este problema y llegar a tiempo, de tal manera que la situación de los técnicos será la normal, la que tenían antes de este periodo de crisis. Es decir, todo se normalizará a partir del 1 de agosto y llegaremos hasta el 18 de octubre, porque hemos podido ampliar el contrato hasta esa fecha, hasta el 18 de octubre, sin problemas. Nada más y muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, también de Leganemo, sobre la aplicación de la ley de la memoria histórica en Leganés, el señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. La ley 52-2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, es una ley del ordenamiento jurídico español que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. Tras 38 años desde el fin de la dictadura franquista, 36 desde la elección de los ayuntamientos democráticos y 8 desde la aprobación de la cita de la ley, la Corporación Municipal de Leganés aún no ha cumplido en su integridad la referida normativa, situación que es de elemental decencia democrática resolver. Por todo ello, preguntamos cuándo piensa al Gobierno Municipal aplicar la ley de memoria histórica en Leganés. Señor Martín de la Sierra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues vamos a empezar a aplicarla inmediatamente. Inmediatamente. Empezaremos por las cuestiones que efectivamente sean económicas, o sea, de coste cero al ayuntamiento, para posteriormente hacer estudios y análisis en aquellas donde se pueda crear alguna conflictividad de cara a los vecinos y a correos, etcétera, etcétera. Pero la vamos a aplicar inmediatamente. Nada más y muchas gracias. La última pregunta es de Ulej, sobre la Comisión de Investigación de Legatec, pero entiendo que sí, señora Neria. Muchas gracias, señor alcalde. Damos por contestar a la pregunta de en qué fecha se va a convocar y formalizar la Comisión de Investigación de Legatec, después de que nos ha dicho que no ha creado. La hemos creado hoy, pues por mi parte la semana que viene podemos tener la primera sesión. Muy bien. Entonces, mañana mismo fijamos fecha y se lo comunicamos a todos los grupos municipales. Muy bien, gracias. Habrá que ver luego la composición de la Comisión, que aquí esto da mucho jaleo, por la proporcionalidad de todas las cosas. Nos juntaremos 14 o lo que hagan falta, no sé. Bueno, mañana lo vemos, eso. ¿Alguna pregunta oral más? ¿No? Muchas. Sí. Señor Martín y Larrégui. Gracias, señor alcalde. Ante la asignación de nuevos agentes a la ya asistente unidad ciclista, le queremos preguntar que al estar terminado el pliego de vestuario para la Policía Municipal y pendiente de la adjudicación de un nuevo pliego, ¿cómo se ha adquirido este material para dotarle a los nuevos agentes asignados a esta unidad? Muy bien, pues pediremos un informe al departamento. Se lo enviaré a un nuevo pliego. Le damos por escrito la respuesta. Muchas gracias. Se levanta la sesión.